estamos emitiendo en este momento comentaba muchachos cómo me les va cómo está todo por ahí bienvenidos sean todos ustedes a este programa buenas noches mi nombre es drulo sano el programa comienza en poquito tiempo ya en poquito tiempo estamos comenzando el programa estoy en compañía de denry y también de guillermo y por supuesto de la linda valeria como se escucha se ve está todo perfecto cuéntenme faltan siete minuticos para comenzar el programa me estás dentro en reta bien bien qué bueno estaba escuchando verificando que estuviera la señal perfecto perfecto y tú guillermo cómo estás cuéntame no tuviste internet no muy bien en todo el día no tú de internet ahora sí que me levanté muy bien tempranito a leer noticias y entonces todo el día me desperté con esa noticia de que no tenía internet así es que no pude hacer nada hasta apenas hace 30 minutos que vuelvo a tener bueno qué bueno y valeria cómo estás tú valeria debe estar bien por ahí anda estaba cenando creo estaba estaba cenando yo voy a cenar con agua está haciendo está haciendo entradas ahorita valeria ahí nos alcanza valeria está fajada bueno muchachos vamos a su lado a la gente fernando cómo estás james solarte darío de león sonia de donald flores james solarte suri cómo estás nunca falla a llegó valeria hola tú me escuchas te escucho si te escucho yo estoy muy bien yo te estaba respondiendo pero creo que era mi micrófono qué bueno yo también estoy muy bien hoy 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 estoy mejor que ayer vamos a ver hoy hoy está difícil la clase porque ya nos estamos poniendo las pilas ya no hay nada teoría en esta clase en esta clase no hay teoría dios mío o dios vamos a ver quiénes reprueban hoy vamos directamente muchachos en la clase de hoy con esa alegría que tenemos como siempre que nos caracteriza hablar de la gestión de riesgos riesgo versus beneficios cortar las pérdidas dejar correr las ganancias solar cost average cómo obtener la rentabilidad explicación matemática yo no sé por qué puse eso pero bueno también ya veré cuál es la explicación matemática que voy a hacer un abrazo se les quiere un montón seguimos saludando a la gente gustavo lescano james solarte eric muñez ale martino missouri que nunca puedes dejar de estar mucho yo estoy preocupado por si ya no la estoy viendo hay que por favor alguien que se que sea amiga de ella que nos diga que ha pasado con la vida de cilio estoy preocupado de verdad estoy preocupado mucho y vale preocupado si yo no pero un show bueno seguimos hablando aquí que más tenemos por aquí tenemos también por aquí a diego ramírez a tarachi a luis mg y ya di super like 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 que bueno luís mg carlos garcía guillermo que está conmigo también acá mauro g bueno están todos por acá de verdad que no aparece nos acaban de un super chat no puede ser un super chop un super chop un super pato muchísimas gracias alberto ramírez por darnos ese súper 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 hot dog se te agradece con el hambre que tengo me lo voy a comer rapidito como para pasarlo con agua con un poco mejor dado pero igualito se agradece porque es virtual aunque hoy no voy a preparar una hamburguesita cuando termine aquí no pero con una hamburguesita me la merezco trabajamos como una hamburguesita porque la necesito bueno muchachos que bueno sí por favor estamos preocupados a la que esté bien que está todo bien que tú sabes que está todo bien por ahí está bralio salazar cómo está mi pana braulio número dos like en computadora y el primero del teléfono así es mi braulio un abrazo la hamburguesa la hamburguesa no es mala si tiene una carne de buena calidad y súper buena calidad 80% de grasa mentira mentira hola 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 a todos hola juan rubio juan david llegó bueno muchachos un día hermoso y vamos a aprender hoy vamos a tratar de entrar ya en contexto hoy es una de las clases más importantes que vamos a dar de verdad que sí gestión de riesgo vamos a hablar muchísimo vamos a hablar de las diferencias en de las diferentes entradas que vamos a no operar porque no podemos operar pero sí vamos a explicar cómo entramos cómo ponemos el stop loss otra vez cuál es la diferencia entre un stop loss en rebote directo un stop loss en vela verde super a la roja cómo entramos con el cost average vamos a hablar del cost average o del dólar cost average vamos a hablar de cómo obtener la rentabilidad matemáticamente hablando yo no sé por qué puse ah ya creo que sé por qué puse matemáticas porque se los demostrar matemáticamente ya me acordé hoy vamos a usar calculadora por supuesto vamos a ver cuántas personas raspan el examen vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver tengo unas preguntitas para comenzar vamos a ver a hacer exámenes hoy vamos a hacer exámenes hoy vamos a hacer exámenes hoy vamos a hacer exámenes cómo está esa gente y como es como que si prestaron atención a la clase de pasada y hoy voy a hacer examen también porque hoy estamos la parte más importante de gestión de riesgo y va hoy que vamos a hacer exámenes vamos a hacer exámenes hoy no tiene forma bueno muchachos yo creo que vamos a comenzar ya que les parece comencemos así hola 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 cómo está mi gente y atrevidos miembros de este canal este canal que está dedicado el mundo del trading de las inversiones en general mi nombre es lo sano y esto es atrévete con rubio y estoy en compañía de denry guillermo valeria y muchas personas más que son ustedes los que están aquí atrevidos atrevidos del mercado sí señor hoy en la universidad atrévete atrévete de noche estamos dándole seguimiento a nuestro módulo número 8 atrévete en la universidad te atrévete a nuestra universidad en esta universidad de noche aquí vamos a hablar hoy sobre la gestión de riesgo vamos a hablar sobre cortar las pérdidas dejar correr la ganancia el dólar cost average cómo obtener una rentabilidad vamos a hablar de todo eso y mucho más también vamos a ver un poquitico el comportamiento de bitcoin porque no si me tienen alguna pregunta de acción americana también vamos a hablar porque hoy vamos a hablar de todo lo que se pueda yo sé que hoy me fui corriendo pero es que bueno así es las cosas síguenos en nuestras redes sociales atrévete con rubio punto con www atrévete con rubio punto com atrévete con rubio en twitter atrévete con rubio en telegram en todos lados en todos lados atrévete con rubio bueno mientras haces todo eso que te parece si comencemos el secreto es la paciencia y esto es lo que tienen que entender y aquí lo que importa es antes de comenzar debes de saber que yo ni ninguno del equipo atrévete con rubio es tu asesor financiero en todas tus acciones financieras o comerciales debes de buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte de que estás haciendo lo mejor para ti dicho eso podemos dar inicio a este programa bueno muchachos bienvenidos sean todos ustedes a este programa ya aprendimos las luces del estadio en hace años no las he apagado no he podido apagar las luces del estadio estado casi que corrido sentado aquí me paré un ratito hace unas cositas y sigo dios mío qué locura esto es impresionante pero aquí estamos unidos por siempre muchísimas gracias por ese súper 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 chat sebastián presente profe consideras que fundamental y que fundamentalmente bitcoin es mejor para ahorrar para futuro en vez del dólar a largo plazo uy uy dios eso está profundo está profundo sebastián carlos garcía muchísimas gracias por ese súper chat también esa hamburguesa muchísimas gracias gracias bueno a carlos garcía y vamos a responderle a sebastián porque me la pone tan difícil mira bitcoin bitcoin es bitcoin es muy volátil o sea yo tengo mis bitcoin pero para decirte que yo estoy ahorrando en bitcoin no perdóname chamo no no puedo no puedo ahorrar en bitcoin porque es muy volátil pero si tengo mis bitcoin a largo plazo mi inversión a largo plazo la tengo en bitcoin si tengo bitcoin a largo plazo pero no sólo voy a ahorrar en bitcoin y oro yo no soy tan loco así yo tengo que diversificar porque si es verdad que en los últimos meses bitcoin me ha dado unos últimos años me ha dado un muy buen rendimiento pero no podemos olvidar lo que nos hizo en el 2017 ok entonces si si estuvieses ahorrando bitcoin y compraste en 17 mil dólares tareas ahorita triste verdad entonces en el caso mío que soy especulador que soy trader si me va bien pero si lo vas a hacer así un señor mayor que le vas a guardar su dinero en bitcoin oh dios sea es peligroso no estoy diciendo que es malo solamente que no podemos olvidar que bitcoin es volátil y eso es peligroso ahora lo que sí puedes hacer es mantener un 10% un 15% hasta un 25% tu capital en bitcoin eso sí puede ser tener algo de bitcoin tener algo de oro el oro más que bitcoin por cierto ok más estable que bitcoin vamos a estar claro tener acciones tener un portafolio diversificado es la base de la excelencia baja algo sube el otro pero ahorita te estás dando cuenta de cuando baja la bolsa bitcoin baja pero baja con más fuerza cuando sube la bolsa bitcoin sube pero con más fuerza o sea es una es un instrumento como que apalancada apalancado es un apalancado esto sube muy y baja mucho entonces que hay que tener mucha cautela ahorrar en bitcoin no treviar bitcoin hacer swing trade si mantener algunas bitcoins para largo plazo si poner todos tus ahorros en bitcoin no 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 absurdo yo no lo haría ok vende tu casa para comprar bitcoin no no eso no se hace pedir un préstamo tampoco ni siquiera para treviar eso no se hace porque eso no se hace sacrificar el dinero de tus hijos no nada de eso nada de eso tienes que ser consciente en que es en que los instrumentos entre más dan más peligrosos son y hoy es el día interesante para hablar de eso porque hoy precisamente vamos a hablar de gestión de riesgo entonces se me olvidó poner ahí diversidad diversificación pero bueno es que estamos hablando de trading no de no de inversión a largo plazo pero no no estoy de acuerdo en que ahorremos en bitcoin no lo estoy lo que sí estoy de acuerdo es que en mi opinión que tengamos bitcoin a largo plazo pero no que pongamos todos nuestros ahorros en bitcoin no lo creo y también tenemos que treviar bitcoin o sea aprovechar los movimientos bajos para comprar y aprovechar los movimientos altos para vender y mantener bitcoin a largo plazo un bitcoin que no tocas pero aprovechar la volatilidad que tiene bitcoin porque si no aprovechas la volatilidad de bitcoin para qué te metes en bitcoin mejormente tengo otra cosa entiende porque por ahora bitcoin no ha llegado ya tiene un año diciendo que va a llegar a 20 mil y no ha llegado tenemos el 2017 que no ha llegado entonces hay que tener cautela no verdad lo que pasa es que nosotros los traders que hemos comprado bitcoin en 3 mil en 4 mil en 5 mil en 6 mil estamos bien pero los pobres muchachos que están ahorrando bitcoin que entraron en los 18 mil dólares porque le dijeron el bitcoin va a llegar a 40 mil dólares y ahí entraron y vamos a ahorrar toda la plata que tengamos en bitcoin están perdiendo me entiende entonces lo que tenemos que tomar conciencia que estos activos todavía son muy nuevos para llamarlos refugio de valor no son refugio de valor son muy nuevo al oro le tocó millardos de años ya años demasiados siglos para poder ser un refugio de valor bueno vamos a ya ya tenemos ahí ya ya nos vamos a ya la se va a poner brava conmigo yo lo sé ahí empiezan los bravos de bitcoin yo quiero bitcoin yo uso bitcoin pero no puedo no puedo no yo yo no yo soy a trader yo soy un trader profesional yo no puedo pensar que el bitcoin es mi salvador no yo soy mi propio salvador de mí mismo yo tomo decisiones bitcoin no puede hacer nada por mí bueno vámonos entonces seguimos hoy vamos a hablar de gestión de riesgo nos vamos de una a ver una pregunta muy fácil que les voy a decir y es la pregunta vamos a abrir el examen de una vámonos de una de una nos lanzamos de una atención pues ojo el cañón y así esperamos que llegue más gente el análisis fundamental a largo plazo es menos importante que el análisis técnico es cierto o falso el análisis fundamental a largo plazo es menos importante que el análisis técnico cierto o falso gracias sebastián por super chat se acabó el tiempo dejen los bolígrafos no escriban pasen el examen pasen la hojita del examen muy bien nada que depende nada que depende nada que depende explícate explica tu pregunta explica tu respuesta muy bien falso muy bien falso perfecto falso el análisis fundamental a largo plazo es más importante que el análisis técnico por supuesto no en bitcoin en bolsa ok pero vamos a ver yo quiero darle el sentido de la duda a una persona que dijo que depende el que dijo depende explica 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 y explica tu tu respuesta como se decía eso des desarrolla la comuna que dice el profesor desarrolla tu respuesta justifica justifica exacto justifica tu respuesta vamos a ver valeria dijo depende valeria tu dijiste depende acá tenemos a alguien valeria tu dijiste depende no ahora justifica tu respuesta valeria porque viene el cripto hay valeria que valeria pase dirección por favor por favor a dirección es porque viene el cripto ah porque valeria es cripto muy bien valeria es cripto en cripto el fundamental no sirve para un carrizo eso es verdad no 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 si es cripto si ahí si está bien perfecto perfecto se salvó vale se salvó si claro ya eso lo explicamos explicamos que en cripto son noticias y las noticias no son validadas por supuesto muy bravo para valeria muy bien muy bien pero esta rapa igual no mentira muy buena muy buena que difícil es ser profesor valeria buenísimo muy bien valeria está bien solo para cripto no sirve eso el análisis técnico solo es 100% cripto el análisis técnico es más importante que la noticia en el análisis en cripto lo que pasa es que si hay algunas noticias importantes en el fundamental de cripto que también nos puede ayudar como por ejemplo la impresión adelante ajá como por ejemplo las que afectan a nivel mundial ajá las que afectan a nivel mundial las noticias del printado de moneda esas pueden ser la inestabilidad económica puede ser también la inestabilidad política el dólar el lanzamiento también cuando las monedas los tokens lanzan una nueva versión cuando lanzan nuevas versiones de token por supuesto hay una gran volatilidad cuando se acercan los halving ¿verdad? el precio de la luz el precio de la luz la cantidad de mineros que están minando bitcoin hay algunos fundamentales que sí son importantes pero son fundamentales muy técnicos ¿ok? y son muy importantes más importantes hasta que el que el que el sigue siendo más importante que el que el análisis técnico pero en bitcoin es mucho más difícil así que hablemos solamente de técnico en bitcoin es mucho todo es más difícil cuando se habla de fundamentales todo es más difícil es un montón de cosas que hay que calcular pero sí es exacto y y y estelar es otro exchange list listales listarlas listarlas ¿qué es eso? cuando las listan en binance ah cuando las exactamente eso es buenísimo por lo menos cuando sabes que una moneda la van a listear en coinbase en coinbase las hace subir mucho moneda que toca coinbase moneda que se bajó ¿verdad? porque está disponible para otras personas ahí es donde viene la regulación fíjense bien si bitcoin fuese es 100% regulado uff estaremos hablando un bitcoin en 100 mil dólares el problema es que como no es regulado fíjense que las monedas que tocan a coinbase se levanta mucho de precio ¿por qué? porque son plataformas reguladas coinbase es regulado ¿entiendes? entonces bueno por ahí vamos ok excelente vamos a decir para la siguiente pregunta vamos para la siguiente pregunta ¿justifiqué o no justifiqué mi pregunta? justificate tu pregunta te voy a perdonar ok no tiene que ir a dirección señorita bájese la falda señorita bájese la falda valería la mala de la clase me la imagino vala Dios mío ok vamos a darle la siguiente pregunta vamos a ver vamos a ver la acción esta está buenísima está buenísima muy bien ya va que estoy gestionándome estoy gestionándome a ver ok perfecto ok siguiente pregunta las criptomonedas tienen un fair value falso o cierto por Dios vamos a ver valería quédate tranquila para ver si agravamos a alguien vamos a ver cuánto reprueba chamo que bueno estoy feliz porque yo acabo de escuchar eso se lo prometo yo no voy a decir quien lo dijo para que no me digan que soy un héroe pero lo acabo de escuchar que la Bitcoin tiene fair value yo me quedé loco cuando escuché eso muy bien ahí viene Sebastián depende conchale Sebastián justifica tu respuesta Sebastián justifica tu respuesta Sebastián justifícala pasa por dirección y justifícala que no sirve que no sirve el teclado de Sebastián Sebastián lo único que puede escribir depende dice Sebastián no muchachos eso no tiene fair value cuál es el fair value del euro explícamelo no puede ser es una moneda no tiene fair value depende de otra es una comparación entre el dólar y la Bitcoin o sea no entienden o sea no hay comparación no hay un fair value en el caso por ejemplo las criptos que se minan ajá no no es un fair value no no te voy a dar un ejemplo te voy a dar un ejemplo te voy a dar un ejemplo ya bien mándame hacer una casa de oro no no esa está fácil porque vas a calcular el peso del oro mándame mándame hacer una torta una torta hazme una torta y no me importa hazlo con los ingredientes más caros del mundo no me interesa haz la torta y ponle un fair value esa torta eso no tiene nada que ver la torta el fair value de una torta no significa porque lo minan no lo que hay es un costo de producción pero no hay un fair value que si el costo o sea si el precio baja mucho no vale la pena minar por ejemplo entonces vamos a salir a dudas si nadie mina la moneda no funciona bueno búscame el fair value del oro pues no esperen búscalo vamos a búscalo fair value yo no estaba hablando de criptos el oro pero es lo mismo el oro también se hace es una moneda es un respaldo de valor no puede tenerlo si hay un costo para minar oro que son las minerías y hay un costo para minar el bitcoin como también hay un costo para hacer el dólar ese que tú haces sabes ese dólarito cuesta plata hacerlo ¿me entiendes? pero no hay un fair value no lo hay es fructúa es dependiendo es dependiendo la economía o sea es en base a la depreciación del dólar si es una moneda en realidad ¿me entiendes? es como ¿cuál es el fair value del euro? depende ¿cómo me saca el fair value del euro? ¿me entiendes? es una moneda es una criptomoneda ¿me entiendes? ahora que hay que hay que hay minadores que minean a bajo costo por especulación esa es otra cosa pero imagínate que empiece ahorita a ser muy costoso minar lo que va a pasar es que van a bajar la pero yo le mide la pregunta ojo ah ok ok no 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 reprobado no pero está bien pero está bien preguntando underval si tiene y está undervalio dice Sebastián está undervalio no lo que podemos ver lo que podemos calcular en bitcoin es simplemente su averaje en el tiempo eso si lo podemos ver podemos buscar un valor justo quizás no es el nombre que no tiene valor justo es simplemente el averaje del precio que ha rondado bitcoin dependiendo el tiempo eso si lo podemos ver una bitcoin por debajo de 10 mil dólares es a un buen precio ¿verdad? pero ¿por qué? ¿quién lo dice? es que es impresionante es muy difícil calcular el fair value de una moneda ahora lo que si podemos calcular es que no vamos a conseguir un fair value pero si podemos buscar un costo de mineo eso si lo podemos conseguir ¿verdad? ¿cuánto tiene que costar la moneda para que sea rentable para el para el que la está minando? eso si la podemos conseguir también podemos determinar qué es una moneda en costos de averaje según la EMA 200 podemos calcular si el precio de la moneda ha estado en un averaje con respecto al dólar en cierto tiempo porque acuérdate que el problema es que esta moneda es una moneda la tenemos que calcular con respecto al dólar con respecto a otras criptomonedas con respecto a es que es un exchange es una moneda ¿me entiendes? es muy difícil conseguirla de hecho tú no vas a conseguir el fair value del yen ni el fair value del euro ni el fair value no porque con respecto a qué ¿me entiendes? ahora si la respaldamos siempre con respecto al dólar entonces estamos hablando que el dólar es la moneda más fuerte a nivel mundial ¿ya lo viste? porque el petróleo es con respecto al dólar entonces sabemos cuánto es un barril de petróleo cuánto cuesta producir un barril de petróleo y cuánto cuesta almacenar un barril de petróleo entonces pero si el barril de petróleo no nos sirve no tiene un fair value tampoco ahí está las commodities por lo general no se les puede calcular un fair value ¿me entiendes? se le puede calcular un precio de producción eso sí se le puede se le puede pero no un fair value ¿no? de todas maneras todo tiene todo tiene costo fíjate el bitcoin cuánto está ahorita producir un bitcoin creo que cuesta nueve mil y pico de dólares ¿no? aproximadamente está por ahí está por ahí en nueve mil y pico de dólares entonces pero si lo vas a fabricar en qué sé yo en Venezuela si me permitieran si existiera luz saldría mucho más barata si existiera luz si existiera luz en Venezuela saldría más barata porque la luz es baratísima sí digo eso porque siempre se va la luz en Venezuela pero ustedes me entienden entonces es es bien difícil pero claro podemos determinar si la moneda está barata o no todo por debajo de nueve mil dólares está barato ¿por qué? porque minarla es más o menos nueve mil dólares entonces se supone que como minador la moneda debería alcanzar un precio más alto pero fair value como tal así como las acciones no no la vamos a conseguir de hecho podemos buscarlo a ver búscate ahí en el en el en el en el en el first trade ¿verdad? ¿cuánto cuesta? ¿cuánto es el fair value? vamos a ver aquí ya vamos a buscar aquí vamos a buscarlo aquí ya vas a ver vamos a ver a ver el GND es que es más ni siquiera el SPY tiene un fair value ¿viste? porque son la unión de muchísimas de muchísimas más ¿ya te diste cuenta de eso? es la unión de muchas más GND es que no tiene ¿cómo va a tener? GND no puede tener fair value ¿viste? aquí está no hay fair value es que no puede tenerlo es que es imposible lo que puede haber es un precio de mineo eso sí puede ser pero no puede tener un fair value es un respaldo de valores es ella es el valor ella es la base de todo es bien ambiguo es bien difícil que ustedes lo entiendan pero quiero que me entiendan esto no tiene un fair value lo que tiene es un si está a buen precio o no está a buen precio eso es todo a buen precio no está a buen precio ¿y qué es lo que es un buen precio y lo que no es un buen precio? hasta hace poco el oro hasta hace poco el oro en 1500 1600 en la once era un buen precio y ahora vale 2000 dólares entonces está cara no 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 está cara ¿me entienden? en referencia al tiempo no está cara en referencia a lo que acaba de pasar entonces la economía influye en estas commodities pero bueno no importa bien difícil esa pregunta pasó a todo el mundo el que dijo sí está bien y el que dijo no también porque la cosa estaba difícil pasó pasaron pero todos pasaron por administración también dejen su cédula entidad ok vamos a ver entonces bueno hoy vamos a hablar sobre gestión de riesgo leen zancémonos de una todos están listos están listos vamos a ver muchachos nos vamos de una de una gestión de riesgo antes de todo vamos a ir rapidito a lo que está haciendo bitcoin por eso que dijimos hoy ¿qué dijimos hoy Valeria? a sacar ganancias ¿sí o no? sacar profit sacar profit papi sacar profit sabíamos que esa línea mágica era peligrosa sabíamos que la 20 era peligrosa pero yo no digo que eso va a bajar lo único que te estoy diciendo que ahí yo estoy fuera no he entrado todavía ni siquiera por rebote no me la dio penetró la 20 tal vez en otra temporalidad quizás si consigo una vela verde y que la supere en la gráfica diaria nunca voy a entrar en la de 4 horas quizás podemos entrar fíjate que nos dio entrada hace poco nos dio una entrada sobre la 50 y volvimos a sacar el target vamos a ver si rebota en la 20 y podemos conseguir otra otro target hacia los 11161 que es el target directo de Arturito pero por ahora no tengo entrada no sé si Valeria tenga entrada yo no tengo entrada yo no tengo nada de entrada en Bitcoin ¿tú tienes entrada Valeria? I am out of the market perfecto yo también estoy out Guillermo ¿tú ves alguna entrada en Bitcoin? no Bruno yo en realidad a Bitcoin pero ahorita no le estoy no le atreves tú eres pura bolsa tú eres pura bolsa perfecto y tú dentro ¿tú ves alguna entrada en Bitcoin? ay llegó carburando carburando ¿cómo estás? como Badru muy bien hermano bienvenido seas llegó carburando ahora se nos estoy esperando en 10 10.500 10.550 más o menos la estás esperando en 10.500 muy bien está buena esa entradita 10.500 la parte alta del rango sería el retesteo del rango exacto hay que tener mucho cuidado porque Valeria dijo que podía haber un salto del arroyo fallido entonces busquemos confirmaciones ahí pues busquemos esperemos que toque bueno vamos a hablar de eso vamos a hablar de los dos tipos de entradas lancémonos de una con gestión de riesgo riesgo versus beneficio muchachos que es el riesgo versus el beneficio el riesgo versus el beneficio es el rate que mide si una operación vale la pena entrarle o no vale la pena entrarle normalmente se mide bueno se mide 1 a X significa que ha puesto un dólar o ha puesto una unidad para ganar X normalmente el riesgo mínimo el riesgo beneficio mínimo que estamos buscando nosotros es uno a uno significa que por cada dólar que apostemos un dólar tenemos que ganar como mínimo o cada dólar que arriesgamos mínimo tenemos que ganar un dólar el beneficio más bonito que hay es el 1 a 3 el que todo el mundo te vende eso es muy difícil el 1 a 3 no es tan sencillo a menos que te apalanques o que tengas instrumentos que te ayuden a conseguirlo como los spread y los calls ok el apalancamiento el spread y los calls son esos que te ayudan a lograr ese objetivo porque imagínate tú si apuestas una bitcoin de 9 mil dólares y quieres ganarte 9 mil dólares dios mío tendrías que esperar que la bitcoin sea 100% entonces ahí es donde viene el apalancamiento ayudarnos y aquí es que vengo a que ustedes entiendan que existe un apalancamiento que es por siempre que es para siempre en el mundo de las opciones el apalancamiento que perdón el stop loss que es para siempre es el spread y el contrato ahora vamos a hablar de eso lo que vamos a hablar ahorita es cómo calcular ese rate bueno aquí ya yo hice un video muy importante si me lo puedes conseguir Denry para que lo pongas acá que es de gestión de riesgo ese video explica detalladamente cómo se consigue el riesgo según tu tamaño de cuenta hoy yo voy a ir más profundo hoy yo voy a ir más allá porque ya ese video existe y estamos en una universidad hoy estamos para hablar hoy estamos para analizar hoy estamos para que ustedes me pregunten y hoy estamos para saber dónde ponemos el bendito stop loss porque veo que hay muchas personas que fallan poniendo el stop loss entonces el Drew pero el spread si puede dar esos rendimientos claro que sí por supuesto por eso es que les dije que hay el spread el call el apalancamiento te pueden dar esos rendimientos claro que sí te los pueden dar por supuesto que sí de hecho tú ves Arturo que de cada rato te saca 300% 200% 150 ahí está Javier Javier no te cierra un call si no le dio el 100% entonces sí te lo puede dar pero es dependiendo el riesgo si tú estás tratando de arriesgar 5000 dólares oye vale asegúrate de que el estilo la acción te dé ese rendimiento porque es un por ciento si tú le estás poniendo un por ciento de stop loss deberías tener por lo menos 3% de avance pero si la acción no avanza 3% ¿cómo te lo va a dar? entonces para poder saber cuánto te da una acción viene algo importante si tú quieres calcular muy bien el stop loss y quieres ver cuánto es lo máximo que una acción te puede dar ¿qué es lo que tienes que calcular? esa es la pregunta la pregunta de hoy es es lógica si tú quisieras saber si una acción te puede dar cierta cantidad de rendimiento ¿qué es lo que tienes que calcular de esa acción o de esa moneda o de lo que vayas a evaluar? ¿qué es lo que tienes que calcularle para saber si esa acción te puede dar ese rendimiento? los leo los targets muy bien el prof el stop loss sí muy bien vamos a ver el target por supuesto por supuesto pero ¿qué es lo que una acción te muestra? ¿cómo tú sabes la volatilidad? muy bien Valeria la volatilidad perfecto 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 porque si tú ves que una acción no se mueve por lo menos bitcoin se mueve en un ratico 600 800 se mueve 300 dólares fácil la verdad de estas mechas son de 300 400 dólares en el movimiento entonces si tú estás buscando un movimiento de 100 dólares es factible un movimiento de 200 dólares es factible un movimiento de 300 dólares es factible entonces eso es muy importante saber el desplazamiento del activo para poder calcular el stop loss si tú no sabes cuánto se mueve el stop loss cuánto se mueve el activo no vas a poder calcular jamás ni el take profit ni el stop loss porque es imposible calcularlo no es lo mismo como yo voy a operar a apple que como voy a operar a microsoft ni es lo mismo como yo opero a amazon que yo como yo opero a nio no es lo mismo verdad nio se mueve 3-4 dólares amazon se puede mover 50 dólares en una sola vela entonces es dependiendo cómo se mueve cada acción cada activo el oro se mueve muy despacio no es lo mismo traer oro que traer plata no es lo mismo verdad no es lo mismo traer bitcoin que traer oro por favor cuando tú has visto una mecha de estas en oro será para que desvalquen el oro es muy raro ver una mecha de esta en el oro verdad entonces la volatilidad del activo es importante conocerla para poder poner el stop loss recuérdense hay un video que explica todo esto yo estoy diciendo lo que no hay ese video así que vayan a hacer la tarea el profesor dejó tarea ok escuchen bien hoy voy a ir a la práctica a la práctica vamos a usar a bitcoin una gráfica limpia vamos a irnos a una gráfica limpia low chart un nuevo chart si es que puedo perfecto vámonos a una vámonos a una gráfica limpia tenemos aquí a bitcoin una gráfica limpia esto no es bitcoin es tesla bueno tesla también sirve bueno vamos a btc btc contra usd vámonos todo el mundo abra su su trading view su cosa y vámonos a btc contra usd aquí está una gráfica limpia dije voy a quitar esto que está aquí y ya está listo vamos tenemos una gráfica completamente limpia es más vamos a hacer scalping vámonos a una gráfica de 5 minutos vámonos a 5 minutos que es la que le gusta a valeria vámonos vámonos a a low chart vámonos a vamos a cargar el de car scalping perfecto vámonos ay mira valeria esta la tengo mala ok no importa dejémosla ahí no me importa total yo no voy a aplicar más nada en gráfica de 5 minutos bitcoin es pregunto en gráfica de 5 bitcoin en gráfica de 5 minutos bitcoin es completa en la oración en gráfica bajista muy bien perfecto perfecto en gráfica de 5 minutos bitcoin bajista perfecto excelente ya la tenemos entonces estamos buscando operaciones en corto bueno yo no voy a operar en corto pero bueno pero aquí se puede operar en corto porque está en una gráfica de 5 minutos ok por eso es que valeria no tiene no tiene entrada por supuesto que entrada va a tener todo feo ahora vamos a ver esto vamos a buscar una entrada en el pasado porque lamentándolo mucho la siguiente entrada va a estar aquí pegada a la 20 pero vamos a buscar una entrada en el pasado cómo se hace esto en el pasado está por debajo de la 200 buscamos la dirección del movimiento la dirección del movimiento a partir de acá es bajista a partir de acá que parte la 200 es bajista termina el movimiento alcista parte la 200 estamos buscando movimiento vemos esta ruptura por rompimiento pudimos haber entrado dónde ponemos el stop loss bueno el stop loss no va donde a ti te da la gana el stop loss va en la parte que tú crees que tiene menos probabilidad de tocar bitcoin en este caso la probabilidad si estás buscando entrar aquí vamos a hacer esto si estás buscando entrar en esta zona en esta zona cuando tocaba la 20 la probabilidad para entrar ahí simplemente la vas a ver de una sola forma en un rango aquí hay un rango marcas tu rango el precio baja queda en rango pega pega de acá y ahí está tu entrada por rebote directo bajista vamos a quitar todas estas líneas para que veas la entrada si hay alguna pregunta me dicen me preguntan por rebote bajista por rebote directo esta es la entrada bajista alguien tiene una pregunta ahí alguien tiene una pregunta alguien no sabe por qué se entra en baja no veas esto no seas tramposo no seas tramposo por favor no hagan trampa ay dios mío están dando entrada por cierto valeria ya va esperense un momentico vamos a hacerlo en vivo listo listo vamos a hacerlo en vivo vamos a hacerlo uy me asustó no tengo entrada todavía ahí vamos vamos a esperar aquí hay la entrada aquí viene la entrada por rebote directo casi tengo entrada vamos a pillarla muchachos aquí está aquí está vamos a ver vamos a ver aquí nos vamos a equivocar aquí vamos la entrada ay nos ha ayudado en la cosa qué bueno gracias es una belleza ok ahí está entramos con ese volumen en la vela ya lo sé pero tengo que enseñar a los muchachos a poner el stop loss entramos no me importa nada esto puede romper muchachos pero quiero ver para que ustedes vean dónde se pone el stop loss dónde va el stop loss rápido apúrense todavía no tengo entrada pero ya lo voy a tener dónde va el stop loss vale y dónde va el stop loss por encima de la 20 por encima de la 20 muy bien aproximadamente el stop loss de este movimiento tiene que ir por acá aproximadamente la última debería de ir aquí en la última vela en esta que está acá y en la última mecha mira que hizo una mecha anterior no la veo esta que está acá ¿verdad? a ver no la vela roja la vela roja que está la vela roja que tocó justo en este punto anteriormente ¿esta que está aquí? esta ah bueno esta es la perfecta claro esta es la perfecta esta es la perfecta ahí está pero eso es a largo plazo estamos en la gráfica de 5 minutos por ruptura esto es por ruptura muchachos por cierto aquí hay una ruptura por cierto cámbiate para la gráfica de 20 minutos para ver qué está pasando ya va este que es alcista por eso ahí está la explicación por qué no puedes ir en bajo en movimiento alcista ya te lo expliqué listo pero ya va espérense un momento muchachos ya va espérate espérate ¿dónde está mi línea? ay ok ahora sí vámonos ese volumen lo delató está hermoso sí, sí, sí está hermoso hermoso ese volumen muchachos aquí lo que estoy buscando es en verdad entrar ahorita en largo ¿oyeron? por cierto un doble piso facilito ¿lo viste acá? sí, sí un doble piso stop loss aquí abajo fíjense bien esta estaba más fácil stop loss aquí ahora lo que tenemos que esperar es que se devuelva aquí está el stop loss por ruptura aquí estamos entrando es por ruptura muchachos ni siquiera voy a hacer este stop loss aquí lo que voy a hacer es ruptura ¿no sirve de mirar la gráfica de un minuto también? no todavía no todavía porque estoy operando en 15 y en un minuto no hace falta si tú te fijas en 3 minutos ahí está tocando rebotando con la 50 está tocando con la 50 en 3 minutos por lo menos la que tengo yo que acá yo esperaría un retesteo en la 20 nuevamente en 5 minutos para entrar yo si es que no puedo entrar todavía porque yo entro de arriba hacia abajo acuérdate yo solamente entro por rebote en 3 minutos rebotó justito en la 50 sí lo vi ya la estoy viendo rebota en la 50 justamente pero ese tenemos ese volumen esa vela tiene mucho volumen por cierto muchachos operar en 5 minutos es una locura ok eso hay que tener preocupación y broma porque ya perdiste una perdiste dos esta la puedes perder así que aquí hay que entrar mira viste te lo dije había mucho volumen Valeria viste ahí se fue viste por ruptura ahí era ruptura ahí entramos por ruptura con el stop loss aquí abajo si alguien me pregunta por qué pusimos el stop loss allá abajo yo ahorita le respondo pero es que quiero ver el movimiento el take profit está donde íbamos a poner el otro para que haga un movimiento uno a uno aquí está la entrada y no lo quiere hacer mira no lo quiere hacer no lo quiere hacer aquí está el take profit está aquí déjame ponerlo para que la gente lo vea y ahora les explicamos por qué se entró en esta ruptura yo no entro en ruptura ok yo entro en retasteo pero bueno hay que hacerlo entramos en esta ruptura tienen que tiene que ser un uno a uno mínimo uno a uno está en uno punto dos el stop loss viene por aquí ahí está ese es tu stop loss aquí está el uno a uno ahí está el uno a uno vamos a ver si lo da es más puedes poner ya el stop loss debajo de la vela del bajo de la vela anterior si ya lo quieres poner porque lo que harías es un retesteo de la veinte pero no sería ahí podrías bajar tú aquí es el uno a uno pero déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí ok esto es paciencia muchachos qué problema vamos a explicar mientras tanto está esta operación abierta se entró por ruptura como se entró aquí en bajo es al revés aquí vieron este esta entrada aquí en baja vamos a explicar aquí ahí está está rebotando nos va nos va a fregar pero no importa cuánto es el stop loss que hay aquí muchachos el stop loss que hay aquí en este momento se los voy a decir es de estamos entrando con estamos entrando con uno puntos estamos entrando con 34 BTC en este momento 34 BTC significa que estás apalancado definitivamente este es un apalancamiento depende si tienes mil dólares estás apalancado 30 estás apalancado cuánto 30 X aproximadamente 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 30 X eso es malo no porque te voy a decir lo único que yo voy a perder lo único que yo voy a perder es el 2% de 50 mil que es mi bueno esto olvídenlo no vieron nada es con lo que yo traigo Bitcoin vamos a poner aquí algo más realista ok lo único que yo voy a perder bueno más realista son 5 mil ok lo único que yo voy a perder en esta operación hay que dejarla aguantemos ahí como los machos lo único que yo voy a perder en esta operación es el 2% de la operación el 2% es 100 dólares yo solamente voy a perder 100 dólares en esta operación fíjense bien yo estoy apalancado 30 veces anoten ahí muchachos yo estoy apalancado 30 X pero en esta operación solamente voy a perder 50 dólares y cuánto estoy apalancado 30 X pero solamente voy a perder 50 dólares esto es scalping yo no hago scalping ok me da rabia hacer scalping porque pierdo muy rápido o gano muy rápido pero me desespera perder rápido prefiero ajustarme necesito tiempo para ajustarme mis entradas aquí yo no haría jamás de la vida jamás de la vida aquí yo haría un cost average no lo hago estoy apalancado 30 X yo entré acá por ruptura y me aguanto donde pongo el stop loss abajo voy a subir el stop loss para breaking y no porque puede haber un retesteo de la 20 que es donde deberíamos estar entrando en la vida real por cierto y aquí puede haber también una zona de compresión mira el volumen no lo acompaña y mira el volumen de la verde ¿viste eso? vamos a ver vamos a ver vamos a ver cómo se mueve esa vela bueno muchachos vamos a ir aprendiendo mientras tanto esto no es para prender scalping esto es para operar escuche nuestro stop loss por debajo de la vela del rompimiento que en este caso es aquí abajo esta velita que está acá la ruptura y por qué porque es la parte baja del rango vamos a dibujarlo parte baja del rango está haciendo el testeo del rango vamos a ver qué hace ahí fue lo mismo que se hizo acá lo mismo que hiciste acá absolutamente lo mismo ok vamos a quedarnos ahí a esperar que nos saque el take profit de hecho el take profit lo tuvimos que haber puesto acá vale ya lo vi es 1744 pero no importa ahí vamos a darle el take profit tiene que ser aquí ahorita por la mechota que nos dio pero no nos importa porque no podemos reducir nuestra operación nos quedamos ahí lo que sí podemos hacer es a mitad de la operación vender la mitad y subir solamente con 25 asegurar 25 eso sí puedes hacer subir tu operación si estás en 25 dólares de ganancia subir tu operación poner breaking even y dejar que se vaya pero ya ganando 25 asegurando 25 dólares eso sí lo puedes hacer pero tienes que dejar que el movimiento suba que es lo que yo llamo ah mira ya estamos aprendiendo cortar las pérdidas ya estamos aprendiendo eso ok muchachos ahorita estamos hablando riesgo versus beneficios cortar las pérdidas dejar correr ganancias dollar cost average y cómo obtener la rentabilidad explicada matemáticamente lamentándolo mucho todo lo voy a explicar en una sola operación porque si no vamos a quedar aquí hasta el hijo del Inver pero es mejor operar en vivo porque si no si se dio la oportunidad se dio la oportunidad por ruptura yo no opero en ruptura aquí más bien yo estaría buscando en la baja en la 50 pero bueno por cierto en scalping ¿se dejan correr las ganancias o se sacan el primer target? no se dejan correr las ganancias de la forma que te voy a explicar y se puede sacar y se puede sacar el target ¿cómo? ayer estuve ayudando a un atrevido que estaba haciendo scalping en un minuto está aprendiendo y quería dejar correr y además estaba haciendo cost average no, no, no cost average en scalping un minuto te vas a morir muchacho te volviste loco vas a perder la cédula no, no, no aquí lo único que estoy arriesgando son 50 te voy a explicar lo que hacemos aquí un atrevido lo digo perfecto aquí alguien se saca la mitad perfecto Alejandro Martínez tienes toda la razón fíjate lo que haces aquí si tú quieres dejar sacar la ganancia cuando llegues a esta zona sacas la mitad subes tu stop loss a breaking even y dejas correr y lo dejas correr y lo dejas correr ¿a cuál es el siguiente target? bueno, yo no creo que me lo vaya a dar en gráfica de 3 minutos pero el siguiente target es aproximadamente la parte baja del anterior rango aquí mira muchachos que estamos muy cerca del rango anterior esto es bajista esto sigue siendo bajista Valeria sí, totalmente totalmente bajista nosotros entramos nosotros entramos por poro nosotros entramos siempre por rebote así que no hay problema pero vamos a aprender si entramos ahí vamos a aprender de todas maneras vamos a suponer que entramos ya está listo entramos pero el movimiento es bajista sigue siendo bajista a mí estos rompimientos no me gustó a mí no me gustó pero con rompimiento jamás pero tenemos que enseñar a ponerle stop loss porque la estrategia es otra cosa estrategia se las voy a explicar otro día aquí tenemos que buscar una entrada y por ruptura muchos escal muchos escal pero operan estas rupturas yo no porque esto es bajista yo no puedo operar en contra de la tendencia pero lo estamos haciendo ¿qué vamos a hacer? ok ya nos metimos en este problema pero no podemos operar en esta tendencia tendríamos que haber dejado el movimiento correr que por cierto si hubiésemos operado bajista aquí el stop loss viene acá por cierto ¿oyeron? ¿lo entendieron? ¿alguien entiende por qué? al contrario sí ok esto esto no se debe operar esto no se debe operar estamos entrando para ayudar la tendencia es bajista jamás entramos en contra de la tendencia entramos en baja y cuando entramos en baja bueno en la 50 aquí está la entrada ve la roja supera la verde aquí sabemos ya que vamos a perder ok ya lo sabemos de una pero no importa ahí fue también por el doble piso ¿no? claro entramos por un porque supuestamente por posible por posible lo que pasa es que si tú vas a entrar por doble piso debiste haber entrado acá en largo porque nosotros entramos por la parte baja del rango después de la 20 exacto nosotros entramos siempre por la parte baja del rango siempre y cuando vamos en corto por la parte de arriba del rango ahorita estamos haciendo lo que hace todo el mundo por eso es que pierde lo que hace todo el mundo es ruptura nosotros no hacemos ruptura pero no importa vamos a hacer ruptura para que la gente aprenda ruptura ay cónchale bueno ya sabemos donde está el cosa aquí está listo la cosa esta entramos aquí listo aquí está el stop loss debajo de la vela y aquí está el take profit perfecto vamos a ver fíjense bien muchachos muy 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 buena entramos en esto en la vida real jamás jamás entramos en esto eso estamos claros ¿verdad Vale? si totalmente o sea es que primero el movimiento para mí que está haciendo un salto del arroyo fallido o sea está haciendo trampa exacto exacto si hubieras querido entrar esta es la entrada en larga si quieres entrar en largo ni siquiera voy a entrar en largo pero si hubieses querido entrar en largo tuviste que haber entrado acá ¿dónde está la cosa? acá ve la verde superar la roda cerca de un soporte ¿la vistes? y tu take profe hubiera sido inmediatamente la primera 20 y la otra mitad en la 50 ahora en este momento estamos operando ruptura pero tenemos que mantenernos porque lo único que vamos a perder son 50 dólares ok fíjense bien ya está listo fíjense bien ya aquí ya estoy ahí viene ahí viene ya estamos listos para cerrar podemos ya ahí estamos listos ahí ya yo cierro mi operación ahí ya estamos listos lo que queda es una miseria ya está listo esto es una operación ya esto ya está listo ya está listo pero vamos a ver una cosa ya ya déjame déjame aplicar esta broma ¿cómo se sabe? tú sabes ahí está ya ya ganamos ya ya punto operación ganadora ganamos pum pum listo se acabó este sufrimiento por fin ya ya ganamos muchachos 50 dólares por el bolsillo ¿cómo cierra la operación? ah no verá que no es una operación de verdad pum ya ganamos operación ganadora pero escuchen todas las cosas que hicimos esto es una operación ganadora ya está listo ya ganamos vamos a ver lo que pasó aquí muchachos vamos a ver todos los errores que se cometieron acá fíjense bien vamos a ver el primero que debimos haber operado aquí abajo y mira todo lo que nos hubiésemos ganado Nahuara el segundo la macro la macro tendencia es alcista pero el movimiento aquí era bajista no debimos haber entrado así debimos haber entrado por debajo nunca en la ruptura la entramos y la ganamos porque el macromovimiento es alcista tercero no entramos en pánico a pesar que nos equivocamos tenemos que aguantar el movimiento porque ya la operación le pusimos un stop loss y solamente estamos perdiendo 50 dólares para ganar ¿cuánto? para ganar 50 dólares o sea que hay 50 dólares en nuestro bolsillo en este momento en menos de nada en menos de un segundo pero ¿por qué no dejamos correr el movimiento? que ahorita se los voy a enseñar con otras ¿por qué no lo dejamos correr? no lo dejamos correr porque la macro tendencia sigue siendo bajista y entramos mal si hubiésemos entrado por doble suelo que lo debimos haber hecho lo que pasa es que no estamos evaluando la gráfica muchachos esto acabamos de entrar más bien fue una suerte que entramos que ganamos esto fue una suerte de principiantes entramos bueno no fue suerte de principiantes hicimos una regla la regla de la ruptura yo no entro en ruptura pero había que entrar para enseñarla ahora si tú te vuelves loco y empiezas a subir tu stop loss esta mecha te hubiese sacado entonces si ya tú entraste en ruptura fíjate bien vamos a apagar todo esto para que vean vamos a cerrar todo esto mira bien muchachos tú entraste por ruptura entraste aquí por ruptura la entraste ruptura te entró esta broma ruptura nos fuimos rompió la 20 nos fuimos por ruptura y si a ti se te ocurre subir tu stop loss y que a la 20 para asegurar la operación te saca sin ganancia entonces ahí te estoy demostrando ya te estoy demostrando que el stop loss no se toca no se toca gracias padre que me ayudaste no se toca hasta que logres tu objetivo o decidas cerrar la mitad y subir el stop loss pero no se toca ya hicimos una operación en vivo que bueno que bueno aquí que aprendimos aprendimos que nuestro stop loss no importa donde lo hubieses puesto eran de 50 dólares que tu mínimo profit tenía que ser 50 dólares y que porque entramos en contra de la tendencia no podíamos jamás de ningún concepto dejar correr la ganancia pero hubiésemos podido cortar las pérdidas les voy a enseñar como las pérdidas las hubiésemos podido cortar que si rompía la 20 ya yo podía cortar la pérdida te voy a explicar por qué pero después en cualquier otra vela verde gracias a Dios no ocurrió ni que esto fuese dinero de verdad pero igualito me hubiese gustado que hubiese ocurrido para poder enseñarle ya vamos a buscar otra pues ya vamos a buscar otra pero básicamente muchachos cuando tú entras no debes quitar el stop loss ok no puedes quitar el stop loss alguien entendió o hay otra pregunta en scalping nadie puede quitar ese stop loss hay alguna pregunta mayo miranda tienes una pregunta jose aprendiendo tienes alguna pregunta mira jose aprendiendo tienes alguna pregunta te estoy preguntando a ti cuéntame ah con los calls ah esa es otra cosa ahí si esa es mi especialidad a mí tampoco me gusta el scalping eso no es rebote directo eso no fue rebote directo eso es rompimiento no es que no tienes preocuparte por los bots no te tienes que preocupar por los bots en ese momento ahí no te tienes que preocupar por el bot ahí lo que te tienes que preocupar es por el posible rango que estás haciendo el bot ya el bot debió haber entrado acá aquí entra el bot aquí pudo haber entrado el bot aquí ya entró un bot el bot no va a entrar en ese movimiento tienes que saber también dónde entra un bot la macro tendencia sigue siendo alcista pero en este momento estamos operando una tendencia bajista por eso que tú no esta operación la ganamos de chepa la ganamos porque hicimos rupturas pero en realidad no debimos haber entrado ahí ¿qué más? claro que sí la vamos a ver es un bot ¿qué es un bot? es un robot es un robot ¿cómo nos cuidamos los mechazos y nos sacan el stop loss? muy bien perfecto vamos a explicar eso también pero escuchen muchachos yo no opero en cinco minutos ni le recomiendo a nadie está operando en cinco minutos a menos que sepan lo que están haciendo esto no es para cardíaco ¿ok? si yo tuviese dinero real aquí no estaría haciendo este video esta broma es un jueguito porque yo no voy a arriesgar ni siquiera 50 dólares para justificar el ego de nadie yo cuando hago scalping que no lo hago últimamente porque hago mucha plata de otra forma pero si tuviese que hacer scalping no estaría ni siquiera escuchando a nadie estaría viendo mi gráfica y analizando esto porque esto fue un error esto ganamos de chiripa quiero que entiendan que ganamos de chiripa porque el error fue que no entramos aquí y aquí hay entrada hay soporte y vela verde supera la roja debimos haber entrado y después debía haber cerrado acá porque hubo una vela roja que superó la verde pero yo no quería entrar y salir porque esto era un ejemplo esta vela que está aquí me mostró que tenía que salir de la operación esta vela que estaba aquí me mostró que tenía que entrar yo aplico rebote directo por eso es que es más fácil una tendencia alcista bajando que una tendencia en un segundo bajando porque esto puede seguir bajando así que no se enamoren de que ganamos mira ganó el mago no se ganó de chiripa que lo entiendan y no tenía dinero porque si tengo dinero la cosa cambia no hubiese entrado tan fácil tampoco aquí entramos a lo loco vale entramos porque estábamos buscando una entrada en vivo yo no hubiera entrado en rompimiento yo tampoco dentro de un rompimiento yo no opero rompimiento pero es una forma de entrar lo que quería que ustedes aprendieran es a poner el stop loss y que entiendan que el stop loss siempre vale lo mismo porque yo todavía estoy escuchando gente diciendo que no quiere perder mucho y por eso pone el stop loss más cerquita no sigue siendo lo mismo eso lo entendieron lo demás no no vean que ganamos o perdimos eso no importa porque la entrada fue terrible aunque ganamos pero no fue buena la entrada entendieron que no se mueve el stop loss aunque hayas aunque te hayas equivocado ya enteraste entendieron si o no por favor porque estoy aquí en vivo es para eso para que entiendan y ahora me voy de aquí la regla es siempre uno a uno mínimo 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 perfecto ahora si me voy ok listo ahora si es que necesito muchachos porque si fuese una grabación ya pero es que necesito que ustedes me digan que entendieron perfecto perfecto excelente perfecto listo 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 ya aprendimos eso eso es lo que se llama riesgo versus beneficio y eso es lo más importante del trading lo más importante del trading cuando haces scalping o intradía es no mover tu stop loss no mover el stop loss y nada de que yo no sé calcular el stop loss ya yo les voy a decir cómo se calcula el stop loss no se preocupe ok pero ahí yo no sé calcular el stop loss claro que sabes calcular el stop loss cómo se calcula el stop loss vamos a buscar un caso difícil es que ya los casos difíciles ya pasaron qué bueno ese movimiento estuvo bonito por cierto ok vámonos mira aquí 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 vamos a hacer este muchachos porque me están diciendo que las mechas son difíciles que cómo calculamos las mechas están repitiendo lo que dicen por ahí están repitiendo lo que dicen por ahí no se pongan a repetir porque nosotros somos especialistas en mechas vamos a trazar un soporte aquí vamos a trazar un soporte en esta línea ok aquí está ese es el soporte de aquí a acá el precio viene subiendo el precio es bajista ok el precio es bajista supuestamente aunque la macro tendencia es alcista este es el peor ejemplo que podemos dar pero bueno no importa el precio es alcista el precio es en rango y tú crees que va a ir alcista ¿dónde opera? bueno tú deberías de operar en este soporte sí pero viene con fuerza la vela una vez que viene con fuerza la vela y esto se hizo apenas en tres minutos tú esperas que la vela termine que el movimiento bajista termine una vez que el movimiento bajista termine que inicia las siguientes velas porque aquí no tengo cómo hacer un a ver ah no uy más fácil olvídenlo muchachos uy facilito listo esto está más fácil es que tienes que trazar todos tus tienes que trazar todas tus ¿cómo se llama? tus freaking líneas mágicas aquí está listo ya está listo muy bien muchachos ahí está el movimiento facilito pensé que iba a ser más difícil ok el movimiento llega llega el movimiento con mucha fuerza si por casualidad de la vida tú pretendías entrar a ti por rebote directo el rebote directo en este caso que es tres minutos tiene que haber confirmación porque un rebote directo entras por confirmación en otro lugar ¿me entiendes? pero no importa yo te voy a demostrar por qué no puedes entrar aquí con un rebote directo entras en el movimiento ve que llega y inmediatamente que pasa ya te quedas tranquilo como hicimos en la otra esperamos relajado el movimiento sigue bajando sigue bajando sigue bajando sigue bajando sigue bajando y ya toca la B toca tu resistencia anterior pero esto puede seguir bajando y lo dejas que baje cuando ves que se está bajando que se separa aproximadamente más de la mitad entras al mercado la operación de entrar al mercado te va a llegar aproximadamente por acá ¿por qué? porque no tienes cómo conseguir la otra vela por eso es que a mí no me gusta scalping a mí me gusta un día porque tengo un montón de velas para ver dónde entrar pero aquí solo te queda la gráfica un minuto y vas a entrar en un minuto te vuelves loco entonces al entrar aquí esperas la siguiente vela esto fue bonito excelente el movimiento se fue pero tu stop loss viene después de la mecha tu stop loss está acá ya está calculado vino después de la mecha que es lo peor que puede pasar aquí tiene 50 dólares de pérdida sigue siendo 50 dólares lo peor que puede pasar que el precio se te devuelva para originar un nuevo más alto y te saque el stop loss pero el stop loss viene después de la mecha que trajo el exchange nosotros operamos mecha esa es nuestra especialidad de hecho ¿por qué? porque operamos rebote lo que pasa es que en una gráfica de 3 minutos es muy difícil muy difícil por eso yo les digo muchachos manténganse de una hora para arriba porque se ponen aquí abajo pero bueno no importa aquí yo lo que hago es salir cuando voy a salir busco la gráfica de 15 minutos pero el que le gusta scalping dale pues ahí está vas a perder la madre aquí pero no importa aquí entraste para que esto es un rebote alcista esto es un rebote a la media para caer ¿por qué? porque el movimiento es bajista pero ¿dónde vas a salir entonces? bueno mira esto ¿tú crees que yo voy a salir aquí? no ¿dónde Drew va a salir? aquí 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 es que voy a salir porque este es mi 1-2 por cierto aquí aposté 50 para ganarme 100 el problema es que la gente no ve eso se dice ay no ahí no es es más arriba entonces entrando aquí pretenden salir aquí ahora lo estás viendo qué fácil es claro lo estás viendo papá lo estás viendo así cualquiera pero la realidad no la realidad es que aquí está tu soporte ¿y cómo vas a salir? muy fácil aquí tienes una operación que entraste aquí tienes una operación aquí aquí ya es 1-1 esto es una operación 1-2 ¿cómo vas a salir? muy fácil muy facilito como puede llegar a la 20 simplemente cuando llegue a este punto cierras la mitad de tus operaciones y dejas correr el movimiento ¿hasta dónde? hasta la 20 ya no más se acabó cierras tu operación y listo se acabó subes tu stop block y listo se acabó si hay un retroceso vuelves a entrar en el retesteo que fue este caso pero se acabó listo el movimiento puede ser bajista entonces esto es mucho estrés en la gráfica de 3 minutos es mucho estrés pero lo que quiero explicarles es que no importa donde pongas tu stop loss siempre sigue 50 dólares porque vas a entrar con menos mira vamos a mostrarte Dios mío vamos a mostrarte aquí está vamos a hacer esta entrada tu stop loss es aquí tu take profit acá ¿cuál es esto? esto es 1.65 dime una cosa ahí por cierto ¿cuántas bitcoins necesito? solo 5 bitcoins ¿por qué? porque lo que voy a perder solamente son 50 dólares es más mira bueno aquí voy a ganar más por supuesto pero si pierdo solamente pierdo 50 dólares en este caso creo que son 100 dólares ¿cuánto era lo que perdíamos aquí? 100 dólares en este caso que son todas 100 dólares la vez pasada ganamos fue 100 dólares entonces ¿me entiendes? siempre es lo mismo siempre no importa mira, mira, mira vamos a suponer que tu stop loss va acá ¿cuánto vas a perder? 100 dólares es el mismo mira lo que pasa es que estás entrando con menos bitcoin con 0.52 bitcoin ah no que voy a poner mi stop loss aquí, aquí, aquí ¿cuánto vas a perder? 100 dólares no importa donde pongas tu stop loss siempre vas a perder lo mismo lo que pasa es que lo que cambia es la posición con la que estás entrando y la cantidad de plata que puedes ganar en referencia a lo que estás entrando si tus riesgos son 50 dólares y estás apalancado no tienes excusa de quemar una cuenta porque tu stop loss sigue siendo el mismo no importa que te apalanques 100x mira, te voy a dar un ejemplo de apalancamiento 100x ¿dónde puede haber un apalancamiento de 100x? vale, para poder enseñarte ¿cómo apalanco 100x? no entiendo cómo apalancar 100x ¿cómo lo haría? tendría que ser ajá, una cosa sí, vale estos son 100x me imagino no sé este es tu take profit ¿ok? este es tu take profit ahí está tu take profit aquí tú necesitas 16 bitcoins para poder entrar ¿cuánto es tu stop loss? 50 dólares sigue siendo 50 dólares lo que pasa es que como tu objetivo es tan grande entonces necesitarás para cumplir ese ratio para cumplir ese ratio porque si lo pongo más abajo el ratio es un poquito menor ¿ok? el ratio es un poquito menor siempre va a ser lo mismo tu ratio de ganancia pero las bitcoins son las mismas es que no sé cómo explicarlo mira, lo voy a poner aquí ¿con cuántas bitcoins entré? con 16 ¿con cuántas 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 entré? con 16 lo que cambia es tu ganancia porque claro aquí hay más recorrido aquí hay más recorrido aquí hay más recorrido pero las bitcoins es lo mismo entré con lo mismo por eso cuando retrocedes siempre perderé lo mismo entonces ¿qué es lo que tú quieres? ok mi take profit es ahí ya sé que mínimo estoy buscando un movimiento de ratio 6.37 perfecto pero eso significa que tengo que entrar con 10 dólares de stop loss no tu stop loss sigue siendo el mismo son 50 y vas a entrar con 16 Bitcoin ahora si yo le quiero dar más espacio lo único que tengo que hacer es mover mi stop loss aquí abajo y ya solamente entro con 5 Bitcoin entonces si tú tienes 10 mil dólares en tu cuenta bueno tu apalancamiento es de 6X pero si tú solamente tienes 100 dólares o 1000 dólares tu apalancamiento será cuánto Valeria 50X o lo que sea 50 ¿no? creo no sé porque lo que importa es que tengas el dinero para comprar 6 Bitcoin pero tu stop loss es el mismo es lo que no entiendo es el mismo no importa es más vamos a suponer que lo que tienes es un dólar en tu cuenta el apalancamiento es de 100X 100X pero es lo mismo lo que pasa es que no puedes con un dólar estar liquidado antes de tiempo pero ustedes me entienden pues ustedes me entienden no vaya a ser que te liquiden antes de ponerle stop loss que ponga el stop loss y aquí la liquidación sería aquí mismo pero ustedes me entienden lo que les digo muchachos no es mucho riesgo no, no, no Braulio no, no, no 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 es riesgo es el mismo riesgo son 50 dólares no se confunda el riesgo es si ustedes no ponen ese stop loss ahí sí ahí sí hay riesgo tú puedes tener 100X pero si no pones el stop loss ahí sí hay riesgo si no, no tienes riesgo tus riesgos son 50 dólares no sé cómo explicarles esto y hasta que ustedes no entiendan esto no podemos pasar al siguiente nivel no entiendo perfecto Winsy Channel yo te voy a explicar Winsy porque tú eres una de las más atrevidas aquí yo para eso para eso es un programa en vivo para yo enseñarles todo lo que yo puedo enseñarles escuchen bien voy a repetir uno dos tres me voy a ir de esta operación me voy a ir de otra cosa más fácil Apple me voy a ir de una cosa que no se mueva tanto y una gráfica normal no quiero ver más nunca la gráfica de tres minutos sudé y eso que no era dinero de verdad ahora sabes cómo me siento no a mí no me gusta esa cosa muchísimas gracias mi hermano hola Drew podrías ver Walmart y Disney cuando puedas vamos a hacerlo con Walmart pues vamos a hacerlo con Disney ¿te parece? vamos a hacerlo con Disney vamos a hacerlo con Disney con Disney muy bien este está facilito es que a mí me encanta la bolsa y me encantan las temporalidades de un día este está facilito ¿dónde está el stop loss aquí? bueno si vamos a hacer trading aquí sí se puede hacer un montón de cosas más pero vamos a suponer que voy a hacer lo mismo voy a apalancarme ¿cuánto es tu pérdida? ¿dónde está el stop loss? ubicamos el stop loss aquí está fácil es que esto está facilito la bolsa es tan fácil aquí está tu stop loss listo vamos a entrar entramos ahí por rebote directo miren qué fácil es esta qué facilito tendencia alcista retroceso nos vamos acá ahí entramos por rebote directo ¿por qué entramos por rebote directo? porque primero me conozco la acción de memoria segundo es la temporalidad donde yo siempre tradeo me la sé de memoria pero tú me mandas una temporalidad de 5 minutos tú vas a perder la madre porque yo no he tradeo todos los días ahí entonces también tienes que acostumbrarte a las temporalidades ¿ok? aquí tú no tienes que satisfacer a nadie tú aquí no tienes ah yo voy a ser trader porque porque fulanito es trader y él es un scalper y yo voy a ser scalping no tú lo que estás aquí es para hacer billete para más nada mientras él se gana 50 dólares en un minuto tú te vas a ganar 300 en un día es la misma cosa perdón en el día completo ¿ok? entonces escúcheme tu stop loss va aquí abajo págate y tu take profit aquí no importa donde esté tu take profit no importa ¿con cuánto vas a entrar si tus riesgos son 100 dólares? Drew bueno si mis riesgos son 100 dólares ¿con cuánto voy a entrar? con 60 acciones Drew yo no tengo 60 acciones yo no tengo para comprar 60 acciones te apalancas usas tu amigo el indeseable y te apalancas Drew pero es que el apalancamiento son 25 acciones eso es muy riesgoso no ¿cuánto vas a perder? si estoy diciendo que es 100 dólares ¿cuánto vas a perder? los leo 100 dólares 100 dólares 100 dólares 100 dólares muy bien muy bien muy bien perfecto 100 dólares no 50 bueno 50 sea 50 yo te entiendo Jody tengo 100 dólares de riesgo miren aquí settings aquí le dije yo quiero arriesgar 100 dólares entonces me dice bueno para un stop loss de ese tamaño para un stop loss de ese tamaño tú necesitas meter 60 acciones pero ahora les voy a decir una cosa si yo pongo esto y bajo esto que está aquí y lo pongo así ¿cuánto es mi stop loss? repito ¿cuánto es mi stop loss? es uno a uno perfecto ¿pero cuál es el stop loss? el mismo 100 dólares muy bien perfecto perfecto no Drew pero es que yo creo pero es que yo creo que ahí se va a activar mi stop loss yo quiero ser un poco menos agresivo ok no hay problema ¿a dónde lo quieres poner? acá vamos a poner acabo de mover el stop loss voy a mover el stop loss más abajo repito ¿cuánto es el stop loss? ¿cuánto es lo máximo que voy a perder ahí? los leo en el chat acabo de mover el stop loss ¿cuánto es el stop loss? 100 dólares perfecto ahora sí entendieron esta gente ahora sí muy bien muy bien muchachos los felicito muy bien y la única diferencia es que ahora en vez de entrar con 60 acciones voy a entrar con 22 acciones me lo está diciendo acá el aparatico muy bien Winsy Winsy Channel ¿entendiste? ya lo entendí ya lo entendí en bolsa pero no en BTC no Winsy es lo mismo Winsy es lo mismo es lo mismo es lo mismo es la misma cosa Winsy es una gráfica no le veas el nombre es la misma cosa el stop loss es el mismo siempre papi lo que diferencia es con cuánto vas a entrar ¿y para qué digo esto? porque ahorita yo tengo que entrar a explicarles a ustedes esto con spread y calls pero una vez que entiendan esto muy bien cuando hablemos de spread y calls van a saber la técnica impresionante ¿ok? yo lo que quiero que ustedes entiendan y yo lo repito 20 veces si les da la gana por cierto con Disney alcista alcista si vas a entrar tradeando tienes que calcular un stop loss aproximadamente en la zona esta de 129 ¿vas a hacer stop loss? no no vas a hacer stop loss si estás acumulando o haciendo swing trading con acciones simplemente entras aquí y aquí no haces nada tú 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 más bien tú 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 es top loss o donde vas a empezar a meter platica otra vez ni siquiera es aquí es aproximadamente por aquí abajito y no haces nada te quedas tranquilito porque es diferente estás haciendo simplemente acumular a largo o mediano plazo entonces no funciona así tú le vas metiendo si tú por lo menos a Disney le quieres meter 100 acciones o 100 dólares no le vas a meter 100 dólares un guamazo le vas a meter ¿cómo vale cuánto vale Disney ahorita? ah bueno es que tiene muy cara tienes 1000 dólares no le vas a meter 100 acciones le vas a meter 1000 acciones le vas a meter una acción acá le vas a meter una acción acá y le vas a meter una acción acá porque estás acumulando ahora si vas a tradear es diferente si vas a tradear si tienes que poner un stop loss tu stop loss es aquí pero vas a hacer el stop loss como cualquier otra persona no vas a usar el call y el spread y ahí vas a calcular el stop loss que yo te lo voy a enseñar cuando hablemos que ya es la próxima clase la próxima clase es todo sobre opciones americanas nuevamente y te voy a enseñar a hacer eso ok lo único que entiendo es a calcular tu stop loss según tu riesgo si tú tienes 1000 dólares vamos a poner díganme qué precio quieren que ponga acá vamos a suponer que ustedes quieren que ustedes no tienen 5000 dólares para tradear o solo tienen 1000 dólares solo tienes 1000 dólares para tradear bueno si tienes 1000 dólares para tradear tu riesgo es menor ¿cuál será tu riesgo Drew? bueno el riesgo tuyo de tradear es el 2% igualito el 2% igualito podrías tener el 5% pero tienes que mantener el 2% y como el 9% esos serían solamente 20 dólares vamos a ver si tú pudieras si pudieras operar con 20 dólares el riesgo sería ah bueno tienes que comprar solo 13 acciones y te apalancas ¿verdad? te tienes que apalancar a juro porque no tienes otra forma y entonces tu riesgo sería igualito solamente 13 acciones se me ha traído concha le duro que yo no tengo apalancamiento para 13 acciones no entonces tendrías que buscar otro stop loss el siguiente stop loss es este pero sigue siendo el mismo 20 dólares y ahora tus riesgos son solo 4 acciones si este movimiento se hace estás arriesgando 20 dólares para ganarte 20 dólares pero ¿cómo cambiamos eso? con los spread y con los calls ahí es donde nos hacemos platica porque con un spread de 20 dólares tú te puedes hacer 60, 70, 80 dólares ¿cómo es eso? yo te lo voy a enseñar cuando hablemos de los spread y los calls pero lo que tienes que entender es que el cálculo de tu stop loss tiene que existir porque si no estamos fritos y cada operación cuenta significa que si tú vas a cerrar aquí la posición no la cierras porque solo tienes una operación que has perdido supuestamente 20 dólares puedes crear otra operación por rebote directo acá y entras con otros 20 dólares y aquí entras con otros 20 dólares ¿cuántas operaciones lleva 3 operaciones pero pareciera que es una sola pero son 3 ¿cuántas te quedan? te quedan 47 operaciones más para fallar que no las vas a fallar porque aquí solamente son 3 y nada más después de eso nos quedamos tranquilos ¿me entendieron eso? ¿me entendieron lo del stop loss? ¿puedo seguir? perfecto a mayor intervalo de stop loss menor monto de invertir perfecto Andrés excelente wow wow Dios mío ya va déjeme voy a pedir un like para relajarme déjeme like que me estresé me estresó esta clase muchachos me estresé lo quiero lo quiero a todos oh my god un super chat que bueno un super chat ¿me lo pueden leer porque lo perdí? lo perdí lo anterior también lo perdí ah no entonces ya lo consigo tranquilo que ya consigo ese super chat no estaba frana así que no ya lo consigo ya lo consigo déjeme ver ok el último super chat que entró wow muchísimas gracias hola Drew podrías ver Walmart y Disney muchísimas gracias José me falta ver a Walmart vamos a ver a Walmart ahorita ya Disney Disney es alcista ahí donde está tienes entrada vamos a ver a Walmart vamos a ver a Walmart y vamos a implicar con Walmart cómo cortar las pérdidas vamos a ver cómo corto las pérdidas cómo corto las pérdidas las pérdidas toma agua gracias Suri te quiero cómo corto ya se me acabó el agua cómo corto las pérdidas vamos a ver vamos a ver a Walmart Walmart es alcista por cierto ¿dónde está la entrada de Walmart? ahí está la entrada de Walmart rebote directo ahí aquí está haciendo trampa esto es una entrada esto es una entrada tengo clear to go es una entrada aquí puedo entrar no me hace falta ni siquiera la vela verde supera la ropa puedo entrar aquí ya está el gatillo la vela verde ya la superó lo que pasa que se devolvió nuevamente el gatillo fui acá pantalla ah perdón perfecto pero para que me den like somos 370 540 viéndonos denme like muchachos que perdí el habla aquí con ustedes por favor por favor les prometo que les voy a poner la pantalla pero denme like gracias se les quiere gracias vamos a llegar a 400 por lo menos porfa muchachos porfa si podemos muchachos si podemos vamos vamos a llegar a 400 porfa porfa háganme ese favorcito ok vámonos muchachos vamos a seguir vamos a seguir esto es Walmart voy a matar dos paros en un solo tiro Walmart es alcista ¿dónde voy a entrar en Walmart? bueno en Walmart entramos acá nuevamente olvídense de los sprays los calles eso los voy a explicar en la próxima clase entramos aquí en Walmart ¿dónde voy a poner mi stop loss? ¿por debajo de dónde? por debajo de las 50 en realidad es un stop loss no realmente después les voy a explicar por qué pero por ahora véanlo como stop loss ok ¿cuántas acciones voy a comprar? si mis riesgos son solamente de 20 dólares 4 acciones ¿qué dru? que yo quiero poner el stop loss más TAI bueno no te preocupes porque igualito son 20 dólares lo que vas a gastar lo que pasa es que ahora necesitas 10 acciones que no tengo plata te apalanca ay es que voy a perder la madre porque me voy a apalancar no sigues perdiendo 20 dólares ¿cuál es el problema? el problema es que no tengas stop loss pero ahí no va el stop loss muchachos el stop loss va aquí abajo de todas maneras ok aquí va el stop loss que es una operación 1 a 1 mínimo 1 a 1 pero en realidad esta operación puede llegar a ser 2 a 64 señores puede llegar a ser lo que pasa es que el tiempo no sé si lo aguantan ¿no? entonces ¿cómo hacemos para buscar una operación más pequeña? bueno me voy a la gráfica de 4 horas y aquí está ya la tengo ya la tengo controlada mírala aquí está ya es que uno al ojo por ciento ya sabe dónde es aquí es ahí está ya la tengo ¿qué operación es esa? es 1 a 1 ¿puede entrar? sí puede entrar toma nota ingeniero es una operación 1 a 1 ¿puedo entrar? sí puedo entrar ¿dónde va a poner el stop loss? debajo del punto más bajo ¿cuál es el punto más bajo? en este caso si estoy operando en la gráfica de 4 horas tendría que ponerle stop loss por debajo del punto más bajo que es este entonces de una operación 1 a 1 se convierte en una operación 273 entonces la verdadera punto de take profit es este ¿cómo sabe? es el alto anterior la vela alta anterior y la operación tiene que ser mínimo 1 a 1 sería una muy buena idea entrar aquí entre comillas ¿por qué? porque está en zona de compresión pero el movimiento sigue siendo alcista ¿cuál era la mejor entrada? acá ¿y dónde iba el stop loss? aquí abajo igualito ¿era factible entrar en esa oposición? no no podíamos entrar entonces tenemos que asumir este riesgo ¿cuánto entonces vamos a ganar? bueno si estás 20 dólares aquí te va a ganar 60 si estás operando acciones con plataformas de verdad no feature price ¿vas a perder tu dinero si llega aquí abajo? no porque para eso tenemos las opciones y los spread que no tengo acceso a opciones y spread bueno entonces vas a tener que ir al innombrable ¿y vas a operar el innombrable? tendrás que hacerlo pero tienes que poner stop loss ¿por eso es que te gusta el innombrable? por eso es que lo odio porque si llega el proceso acá te va a sacar y vas a perder tu plata en cambio ni Arturo ni Javier ni Guillermo ni nadie los que operan con un broker de verdad va a perder dinero ¿sabes por qué? porque el stop loss de nosotros nunca muere solo muere por el tiempo para eso le damos 60 días para que el stop loss de nosotros se muera nuestro stop loss dura 60 días muchachos 60 días dura nuestro stop loss y si fuese un spread dura 30 días ¿cómo es eso Drew? porque estás calculando el stop loss cuando haces el spread ¿y cómo lo calculas? esto lo tienes que entender porque si entiendes esto vas a aprender a calcular tu stop loss en el spread porque este numerito que está aquí tiene mucho que ver con el delta muchísimo que ver con el delta y esta sección que está aquí tiene que ver muchísimo con el tiempo entonces si tú entiendes esto bien y sabes que siempre estás arriesgando lo mismo no importa dónde entres los spreads van a ser muy sencillos para ti porque quizás no tengas que hacer toda esta facharneta pero si estás trabajando con plataformas de poco rendimiento plataformas tontas plataformas mediocres como el innombrable tendrás que estar con un stop loss porque ellos quieren liquidarte y tendrás que ser consciente de que mientras unos ganan tú puedes perder pero si haces lo que te digo vas a mejorar muchas probabilidades para mantenerte en juego y también ganar billete porque te puedes apalancar el problema es que no vas a tener la grandeza que tenemos nosotros que el stop loss nunca muere eso es todo alguna pregunta alguna pregunta muchachos yo espero que entiendan muchachos yo estoy poniendo mi mejor esfuerzo si en el tema del innombrable ajá creo que la mayoría de la gente o los que pierden no entienden el apalancamiento ya natural de la plataforma ese es el tema si la plataforma tiene un apalancamiento natural de 25x pero no significa que te tienes que apalancar 25x significa que cuando se te acaba tu dinero estás empezando esta forma el apalancamiento está escondido en lo que tú apuestes significa que si tú entraste con mil dólares y entraste con una operación que cuesta 5 mil vas a estar apalancado 5x sin darte cuenta exacto ¿me entiende? por eso te digo que está perfecto es perfecto que usen esto porque si necesitas nuevas acciones compras nuevas acciones y punto pero tu stop loss sigue siendo 20 dólares porque tú solo tienes mil dólares tú no tienes 5 mil dólares ¿tú me entiendes carburando? sí, sí perfecto pero veo que la mayoría de la gente pierde por eso por eso es que pierde por eso es que pierde adelante adelante entonces ¿qué es lo que tienen que hacer? cortar las pérdidas ajá vamos a cortar las pérdidas ¿cómo cortamos las pérdidas? eso significa muchos preguntan si es por el tema de si la operación va en tu contra ajá ¿de antes que llegue al stop cortar la pérdida? no cortar las pérdidas funciona cortar las pérdidas funciona en el spread y en el call porque tú cuando haces un spread tú tienes tiempo y cuando haces un call también tienes tiempo y cuando el tiempo está lateralizando que tú ves que llega a los 30 días por ejemplo tú cierras el contrato sin perder todo tu contrato aunque tu riesgo sea todo el contrato eso solamente funciona cuando estás trabajando con contratos yo les voy a dar una segunda opinión que esta es controversiante porque acuérdense que el stop loss nunca se toca ¿ok? pero yo les voy a dar un ejemplo te lo voy a poner acá con acciones con el spread nadie me entiende a menos que trabaje en spread Guillermo ¿tú me entiendes? sí Drew entendido perfecto tú por lo menos puedes tener un call de 200 dólares y el tipo está ahí rankeando 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 y ves que está rompiendo tu zona tú puedes cerrarlo lo que pasa es que no vas a perder todo porque tú tienes un tiempo behind you te voy a explicar acá aquí yo entré con un call el call no tiene límite el call puede bajar a donde le dé la gana el call puede bajar hasta acá abajo y puedes subir nuevamente y ganas la operación pero si rompe esta sección es muy probable que vaya a buscar esta línea ¿por qué quedarte con ese call? tú cierras el call en vez de perder 200 dólares concha vas a perder 100 dólares y apenas ves un rebote abres otro call nuevo correcto eso es cortar la pérdida porque el call te da esa maravilla en cambio el innombrable ni ninguna de estas plataformas apalancadas con que la gente está acostumbrada a treviar sobre todo los scalpers puedes hacer eso ¿me entiendes? perdiste y punto en cambio el call te puede dar ese beneficio pero también si tu entrada fue solamente de 200 dólares ahora te va esta que por eso es que es bonito si tu entrada fue solamente de 200 dólares acá y aquí estaba tu stop loss y este es tu contrato tú te puedes dar el lujo de dejar ese contrato abierto y entrar con un nuevo contrato de 200 dólares acá y todavía tienes plata de este y tienes este y si este pierde tienes tampoco otro contrato acaba de 200 dólares y guess what todos estos contratos tienen el mismo riesgo y cada uno de ellos es una operación una dos tres la base es que cada esa operación sea solamente el 2% de tu cuenta y tú puedes entrar en muchas operaciones pero jamás podrás entrar el mismo día en más de un 6% de tu operación el mismo día tu máxima pérdida por día tu máxima riesgo por día son 6% pero no significa que ese 6% se cumple solamente por entrar al contrato porque muchos de estos contratos estarán ganando y otros estarán perdiendo y mientras tu porcentaje no pase de hecho es del 2% pero no importa vamos a hacer los 6% porque la gente nunca respeta eso pero por lo menos el 6% tú estás tranquilo ¿entendieron eso? por favor es importantísimo porque por eso hay gente perdiendo la madre hay gente que tiene 5 mil dólares y 5 mil dólares lo tienen en contrato y los contratos los tienen el 50% de pérdida eso es 2 mil 500 dólares en 3 operaciones eso es imposible imposible no te preocupes si no lo entiendes lo vamos a explicar mejor con los con los con los contratos porque de verdad que que concha no puedo creer que no entiendan esto bueno si lo voy a volver a explicar escúchenme tienes una entrada acá compraste un contrato de 200 dólares o hiciste un un estalo de 200 esto es una operación entraste nuevamente aquí esto es otra operación entraste nuevamente aquí esto es otra operación voy a cambiar esto por 100 porque acuérdate que mi margen es de 100 perdón para que nadie se confunda 100 dólares 100 dólares 100 dólares y 100 dólares ok que es lo que le estoy explicando esta es una operación esta es otra operación y esta es otra operación la unión de estas operaciones te da el 6% es lo máximo que puedo abrir al mismo tiempo por ahora el día de hoy pero no significa que mi riesgo diario ya lo tengo ocupado porque mi riesgo diario sigue siendo el 2% lo que pasa es que en el peor de los casos esto es lo que voy a perder al día pero nunca va a pasar porque es imposible que pierdas el 100% de tu contrato el mismo día imposible bueno lo puede pasar pero es casi que imposible a menos que entraste bien mal ¿me entienden? entonces yo les estoy garantizando a ustedes con mi estrategia o con la estrategia que no es mía que es de todo el mundo que es algo que usamos muchos inversionistas que no vas a perder tu dinero y que vas a poder recuperarlo y poco a poco ganar mucho más es la misma que utiliza Javier uy no puedo decir los montos pero Javier no utiliza todo su dinero y mira todo lo que gana Javier lo que pasa es que las operaciones que hace las hace concretas y espera mínimo uno a uno y gana plata pero sabe entrar bajito y sabe take profit y running y él puede saber rodar las ganancias hoy me llamó que bueno hoy me llamó diciendo Drew gracias para que duermas tranquilo papi cerré Amazon paso con 1200 dólares de ganancia me dijo así mismo aquí está donde está mi teléfono hoy me dice para que duermas tranquilo papi miren lo voy a leer porque yo no duermo tranquilo ustedes creen que yo esto es bocha fita yo no yo me preocupo por cada uno de ustedes vale mira me dice a mí aquí está sorry Javier lo voy a mostrar aquí está su cuenta hoy porque porque él aprendió a hacer esto hoy aprendió a hacer esto me dice me dice papa vendí un contrato de Amazon cuando me estaba dando 1200 de dólares de ganancia pa que te me quedé con uno porque yo necesito que las personas que están en este equipo valoren el dinero y hagan plata pero sin gastar la plata o sea sin sacrificar más la plata y estoy tratando me critiquen lo que me critiquen de hacer personas exitosas en el mercado y es muy difícil lavarte el cerebro y quitarte todo lo que te han enseñado y darte algo nuevo es muy difícil porque yo sé que la gente también dice que no toquen el stop loss yo te voy a demostrar que si se puede tocar el stop loss y voy a arriesgarme a decírtelo ojalá que lo entiendan vamos a enseñarte cómo si estás haciendo acciones debes de tocar el stop loss estamos listos aprendado no me importa esto no lo deben hacer siempre porque el stop loss no se toca pero si estás haciendo operaciones de intradía o operaciones largas si se puede tocar el stop loss y el take profit yo les voy a mostrar cómo preparados no intenten esto en casa vos si lo intentes voy a entrar aquí en este momento no tengo stop loss ¿cómo? no tengo stop loss mi stop loss es mental no sé dónde poner el stop loss ¿con cuánto entraste? para medio calculé el stop loss y voy a entrar con 20 acciones medio lo calculé ahí al azar con 20 acciones o un contrato y ahorita estoy perdiendo 30 dólares ahora no entro con más nada ahora entré con 40 dólares estoy perdiendo 40 dólares ahora estoy perdiendo 50 dólares no tengo stop loss y de repente el precio empieza a subir la pregunta que tengo para ustedes yo jamás le puse stop loss y el precio empieza a subir la pregunta que tengo si el precio llegué a perder sin stop loss hasta 50 dólares cuando el precio empezó a subir ¿cuánto es mi target que por lo mínimo debería de buscar después de que perdí esos 50 dólares los escucho en el chat yo nunca puse stop loss y empecé a perder perdí 20 perdí 30 perdí 40 dólares aunque no haya puesto stop loss ahora mi stop loss es automático y aquí ya puse un stop loss porque empezó a subir yo no sabía dónde ponerlo y ahora aquí es mi stop loss y el precio tiene que llegar mínimo a 50 dólares de ganancia para yo poder cerrar esa operación yo nunca puse el stop loss yo lo dejé correr ahora lo puse eso se hace mucho cuando yo trabajo mechas cuando yo trabajo mechas que me equivoco por lo menos cuando me equivoqué acá yo dejé correr el stop loss y cuando vi el stop loss acá aquí ya lo puse y ahora me voy con el movimiento porque yo todo esto lo perdí ahora tengo que ganar esto mínimo aquí arriba entonces esa es una forma de poner stop loss pero eso es profesional eso es lo que hago yo y cómo lo hago por medio de contratos porque los contratos me ayudan a eso entonces si yo estoy dispuesto ahora por qué les digo esto ah bueno ahora les voy a explicar por qué les digo esto si yo hice un contrato de 200 dólares y el stop loss lo había puesto virtualmente por acá y el contrato me bajó a 100 dólares y yo no quería perder todo el contrato y empieza a subir y solamente bajó 100 dólares concha yo no necesito sacar 200 dólares yo con 100 dólares estoy chévere porque yo lo máximo que llegué a estar perdiendo en ese contrato fue 100 dólares entonces ya el contrato mismo me dijo que Drew puede salir a los 100 dólares de ganancia ahora me entienden todo está relacionado lo que está muy malo es que tú dejes correr 100 dólares de pérdida y después salgas con 50 dólares de ganancia muy mal malo terrible porque es terrible porque tú no puedes arriesgar 50 dólares para ganarte 25 eso no está bien matemáticamente está incorrecto porque si tú logras hacer por lo menos 1-2 y 1-1 chamo con que ganes solamente el 45% de tus operaciones con que ganes el 45% de tus operaciones ya está rentable y si todas son 1-1 concha solo necesitas ganar 50 pero cuando tú empiezas a perder más de lo que puedes ganar chamo tienes que ganar el 70% para poder ahí medio respirar y aunque esto es posible para qué te vas a arriesgar tanto ahora en el caso de Javier Javier puede darse el lujo de perder 3 y solo ganar 1 ¿sabes por qué? porque estos 3 perdió 50 50 y 50 pero cuando gana gana 150 entonces ¿qué es lo que estás haciendo? concha reduce tu posición a que solamente con el 30% con el 40% de efectividad vas a hacer billete tal vez no tanto pero vas a hacer billete y en una efectividad que tenemos nosotros el 70% chamo vas a hacer mucho billete lo único que tienes es controlar tus pérdidas controlar tus pérdidas controlar tus pérdidas y hacer tus honrones ¿cuáles son tus honrones? yo te los voy a explicar con los spray y con los cold yo los quiero ayudar y se los prometo que los voy a llevar hasta donde yo pueda esto es un compromiso y esto es honor yo no sé cómo explicarles esto esto es un honor esto es algo que yo voy a hacer que esta comunidad sea la mejor de todos los 3 y yo sufro cuando no me entienden porque a mí me encantaría tenerte aquí pero no los puedo tener a todos algún día haré una conferencia y los puedo agarrar a uno por uno pero algo sí les digo muchachos yo los voy a enseñar yo nunca voy a dejarles la espalda a cada uno de ustedes eso sí ayudenme muchachos ayuden a estudiar ayuden a ver todos mis videos ayuden a escribir las preguntas que no tengan tienen que ayudarme porque yo no sé todas las personas tienen preguntas distintas y cada quien va a un ritmo diferente pero lo único que te digo para alguien que esté más avanzado quizá en el tema de Arturo cuando dice que es más agresivo en ese ejemplo que diste vos recién ¿cómo podría ser la operativa de Arturo? de Arturo ok la operativa de Arturo es esta él entra aquí con un contrato entra aquí con dos contratos entra aquí con tres contratos entra aquí con cuatro contratos entra con cinco contratos entra con seis contratos entra con siete contratos entra con nueve contratos no tiene límite no tiene límite esa es la operativa de Arturo Drew los contratos los hace a la misma fecha no se llama rollover uno lo hace en noviembre el otro lo hace en diciembre el otro lo hace en enero y lo va haciendo en cada punto que tiene que comprar a veces ya para ya para por ejemplo en el caso de hizo una parada en Beyond Meat paró ¿te acuerdas? entró con uno entró con otro vio la tendencia bajita y se paró ¿por qué? porque nosotros operamos tendencias déjenme explicarles si tú ves esta tendencia alcista ¿cuándo esta tendencia deja de ser alcista? aquí ¿verdad? cuando haga algo así ¿verdad? bueno él entró aquí él entró aquí y él entró aquí aquí ya no entra aquí saca la ganancia de este contrato y este contrato tumbó a todos estos que están aquí por eso es que a él no le importa perder un contrato porque él ¿qué pasa? él entró con 100 dólares pero ahora está apostando 200 si sube ya ganó estos 100 más 100 más ah no sube no importa apostó 300 ahora voy a apostar 600 y así sucesivamente va subiendo pero claro no a lo loco muchachos y tiene un y tiene un target tiene un target ¿cuál es su target? el 10 20 30 ya les escribo aquí esta es la estrategia de Arturo 10 perdón 10 20 30 40 él no sabía que se llamaba así porque la acabamos de inventar esto que está aquí hace el 100% esa es nuestra estrategia 1 2 3 4 listo nunca en la vida hemos tenido que usar el 40 nunca normalmente es el 1 2 y 3 más nada nunca hemos tenido que usar el 40 si si lo usamos en la cosa esta que acaba de pasar allá abajo que me apalanqué hasta los hasta los treque treque usé usé casi que el doble de mis posiciones pero esta estrategia no falla el problema es esto el problema es esto esta es la media móvil y el precio hace esto ah entras el precio hace esto entras el precio hace esto entras el precio hace esto te jodiste eso no es posible así no se hace esto es una sola entrada muchachos y eso es lo que estaba hablando yo con Javier hoy lo que tú puedes hacer es esto lo repito esta es la media móvil el precio sube entraste la primera vez subo el precio entraste la segunda vez subo el precio vendiste un solo ya no tienes esta baja el precio compraste otra vez subo el precio vendiste una sola porque tu estrategia es tener dos contratos y estás esperando el rebote pero cuando una sube vendes uno y te quedas con uno eso lo hice yo en donde a ver quien sabe donde hice yo eso díganme con quien hice yo eso con quien hice yo eso muchachos a ver quien me va donde Drew hizo eso con acciones en Intel muy bien ustedes son los mejores en Intel eso fue lo que yo hice 200 100 acciones compre lleve a 200 acciones 300 acciones después vendí a 100 después me quedaba otra vez con 200 volví a comprar 300 me quedaba con 200 y así lo fui llevando en ese rango eso es difícil pero lo que hace la gente no es eso lo que hace la gente es que compras un contrato en el mismo lugar ahí mismito cerquitica cerquitica compro otro contrato ay estoy perdiendo estoy perdiendo y compro otro contrato que es eso entonces cuando uno de los contratos está ganando no lo cierra porque ve el montón de dinero subiendo y se enamora no si tú compraste un contrato para hacerle cost average asegúrate que ese contrato cuando te esté dando ganancia lo cierres porque ese es un contrato solo para cost average no es un contrato para que lo disfrutes es un contrato para que te quite la pérdida porque si el precio sigue cayendo estás en tremendos problemas y eso se los voy a enseñar en una clase completa que se llama cost average aquí lo vamos a estudiar pero vamos a hacer una clase completa de cost average aparte muy buena pregunta esa es la teoría de Arturo Arturo busca la tendencia alcista y si la tendencia sigue siendo alcista él sigue entrando cuando pierde la tendencia es cuando Arturo ya no compra más que fue en el caso de Beyond Meat que tuvo un stop que ya no puede más pero nunca cierra sus contratos nunca lo cierra ahora ¿por qué? porque es la misma operativa pero con mayor dinero es la misma operativa ¿y cómo es eso Drew? yo no te estoy diciendo a ti que entres en A que entres en B que entres en C es lo mismo esta es una operación esta es dos operaciones y esta es tres operaciones lo que pasa es que tú no puedes comparar mil dólares de stop loss con qué sé yo con diez mil dólares de stop loss no es lo mismo pero es la misma operativa Arturo tiene un riesgo diario que él no puede perder más de ese riesgo lo que pasa es que sus contratos son sus riesgos por eso él se da el lujo de hacer toda esa locura y cuando él ve que un contrato le está dando más plata él sabe que tiene menos riesgo porque él puede estar perdiendo un día dos por ciento pero el día siguiente está ganando ocho significa que en averaje él no está perdiendo el dos por ciento ¿me entienden? ustedes tienen que tener ese control por eso es que no se concentren mucho en cómo opera Arturo sino en cómo estoy operando yo que yo estoy haciendo una simulación para ustedes porque yo en verdad estoy haciendo esto para ustedes para que aprendan así como una vez me dijo mi hermano pero es que yo quiero que ustedes aprendan y les estoy demostrando que poco a poco se puede Dios hoy sí yo sé Javier hizo casi cuatro mil dólares hoy perfecto pero yo operando una tontería saqué ochocientos ochocientos en una y mil trescientos en otra entonces estoy probando las técnicas para ver si funciona y si funciona lo único que tengo que ver es la gestión de riesgo para que ustedes se animen pero mi gestión de riesgo es exactamente mente la misma yo tengo un presupuesto diario y me han escuchado me quedé sin dinero yo lo digo mucho ¿por qué? pero es que no tengo dinero ¿vale? es que en el diario ya no puedo gastar más ya gasté lo que tenía que gastar ¿me entienden? y cuando sube ¿qué hago yo? vendo saco ganancias pero siempre tengo posiciones abiertas ¿cuáles son esas ganancias que he cerrado? todas las que abrí abajo y las que me quedan son las pérdidas pero las ganadas ya las cerré y me quedan las pérdidas para que se pongan positivos ¿me entienden muchachos? hasta que el contrato se me vence y ya y no tengo más nada entonces lo que les quiero explicar que es hermoso trabajar con una gestión de riesgo vamos a cambiar el tema con la siguiente que es dejar correr las ganancias vamos a hablar de esta el stop loss tengo el stop loss acá el precio ahora lo estoy haciendo con acciones ya no son con contratos para los que trabajan con Confury subo el precio estoy apalancado ya saben cuál es el stop loss el stop loss está aquí hace esto el precio vuelve a subir el precio vuelve a bajar casi que toca el stop loss y empieza a montarme una tendencia hacia la baja apenas yo veo una micro tendencia en la baja yo en la primera subida anulo la operación no respeto el stop loss y la pregunta me dirán ¿por qué no lo respeta? porque si en alguna de mis temporalidades hay una vela verde una vela roja que supera la verde yo eso es un warning y en la primera levantada cierro la operación en la primera levantada cierro la operación no me importa busco el breaking even por lo menos cierro la operación Arturo también le pasa Arturo tiene todo su contrato vamos a hablar de contratos ahorita Arturo tiene todo su contrato metido acá el precio empieza a bajar y él no va a cerrar el contrato y faltan 20 días para que se expire y el precio sigue bajando empieza medio a subir y falta 10 días para que se expire y cuando Arturo ve esto cierra el contrato porque no tiene tiempo él no es bruto él sabe que no va a perderlo todo entonces él trata de cerrar el contrato muy pocas veces lo hace pero si lo ha hecho una vez lo hizo mal lo hizo con Zoom que si se hubiese quedado hubiese ganado mucho pero a veces lo hace eso lo hace solamente cuando el contrato vale mucho dinero vale unos 4 mil dólares y él no quiere perder esos 4 mil dólares entonces él vio que ya estaba perdiendo 3 mil 800 y tiene la oportunidad de cerrarlo con mil dólares de pérdida yo lo cierro con mil dólares de pérdida no me importa listo salí de ese problema en la próxima la gano ¿por qué? porque él sabe que ganar 4 mil dólares no es fácil ¿alguna pregunta? entonces en otras palabras el stop loss se respeta pero a veces cuando tú pones tu stop loss acá y ves que el movimiento te está haciendo esto muchachos te equivocaste vas a dejar que llegue aquí abajo cierre esa cosa eso es bajista nos equivocamos punto cuando llegue aquí abajo entras con rebote directo y punto ¿me entiende? ahora si el stop loss está ahí mismo bueno no podemos hacer nada pues ya que te saques pero si el stop loss está de mucha distancia está viendo que el precio está bajando poco a poco nos equivocamos cierre esa broma chico cierre esa broma y ya vamos a ver cómo está Bitcoin por cierto mira menos mal que cerramos la operación ahí va rebote a la 20 para irnos en alza es que estas son temporalidades más fácil yo no sé por qué quieren treviar en un minuto esa cosa es muy fío muy fío por eso es que Valeria yo la admiro porque a mí me da dolor de estómago esa broma ahí de 3 minutos y 5 minutos para mí es tan fácil ver una temporalidad diaria y 4 horas pero bueno que más tenemos por aquí yo quiero contestar todas las preguntas yo no me importa que me vaya aquí a dormir a las 2 de la mañana yo quiero contestar todas las preguntas pero tienes varios super chats ok vamos a saludar a todos los super chats muchísimas gracias a Luis Llanes valoro tu compromiso maestro muchísimas gracias a ti también a ver otro por ahí otro super chat dice por ahí gracias Drew y el equipo por todo Luis Llanes muchísimas gracias también Luis Llanes por ese super chat a cada uno de ustedes muchísimas gracias muchachos de verdad que yo agradezco mucho yo agradezco mucho a Luis Llanes le agradezco mucho a Luis Llanes doblemente a César Rodríguez gracias a tu equipo a José Bermúdez muchísimas gracias a Pablo García a Sebastián a Carlos García nuevamente a Alberto Ramírez a todos muchachos muchísimas gracias de verdad y al nuevo super chat que está entrando también ahorita en este momento otro más valoro tu compromiso por ahí está entrando algo no sé qué fue lo que entró así que muchas gracias vamos a subir esos likes muchachos que somos muchos y tenemos que subir esos likes vamos a terminar entonces ya hablamos sobre el riesgo versus el beneficio ya hablamos cómo cortar pérdidas ya hablamos de cómo dejar caer las ganancias eso se nos olvidó ya lo hablamos aquí el precio está subiendo mi target es este cuando llego al target nada cierro el 50% de mis operaciones y subo mi stop loss al breaking even y listo y dejo correr y dejo seguir las operaciones ok así se hace de una vez que subo otra vez vuelvo a subir mi stop loss acá está y vuelvo a sacar 50% de mis operaciones y así voy sucesivamente hasta que me quedo sin nada y ya está listo así se hace eso no lo puedes hacer con los codos ¿verdad? si pero no si y no si tú tienes un call que eso es lo que les voy a explicar si tú tienes un call de 200 dólares ¿verdad? bueno tú puedes tener dos spread de 50 perdón cuatro de 50 esto lo hace mucho Arturo porque los spreads se pueden mover como codos yo les voy a enseñar tienes si querías apostar 200 abres cuatro spreads de 50 significa por cuatro el spread de 50 que es lo mismo se mueve como un call y cuando se levanta el precio que ya estás ganando hasta acá tumbaste uno plá tumbaste otro y así lo vas tumbando yo lo hago mucho ¿ok? también ¿qué puedes hacer? abres dos calls de 100 cada uno y lo haces también o sea es dependiendo tu portafolio a veces no lo vas a poder hacer porque el que tiene solamente 50 dólares para tradear olvídalo forget about it pero hay gente aquí que tiene más de 10 mil dólares 5 mil dólares esa gente puede hacer esto y yo los voy a enseñar se los voy a enseñar cuando empecemos a hablar de los calls nuevamente muy buena pregunta ¿qué otra pregunta? carburando me has hecho muy buenas preguntas invéntate otra carburando sí, estoy acá hazme otra pregunta el tema de ir subiendo yo por ejemplo que quizás está mal pero no no tengo el take profit sino que voy subiendo el stop ¿cómo lo subes? cuéntame claro sé que no usás eso por el tema más en bitcoin que hay muchos mechazos digo si acierto la dirección quizás con un take profit me toma ya la ganancia y por ahí es más entonces voy subiendo el stop ok vas haciendo un trailing stop entonces exactamente ok pero ¿cómo lo subes? está excelente está excelente es muy volátil sí lo único que no puedes subir el stop loss hasta que estés llegando a tu take profit no lo puedes hacer tú no puedes agarrar y tienes una media móvil acá y entonces cuando el precio está por aquí arriba subir el stop loss a breaking even no lo puedes hacer porque todo lo que sube tiende a testear y menos y bitcoin ese es el error que cometen muchos el stop loss no se puede subir hasta que ya esté cerca de tus ganancias y a partir de tus ganancias va subiendo entonces el stop loss para no perder no para salir en breaking even ok ¿y cómo haces eso? muy fácil te bajas una temporalidad de 15 minutos y ahí empiezas a poner tus tus stop loss por mechita ¿me entiendes? pero mira yo te lo voy a demostrar aquí aquí adivinaste el movimiento ¿verdad? mira bien y pusiste el stop loss a breaking even mira qué pasó te sacó y volvió a volverse el mismo movimiento bitcoin tiende a buscar los mismos niveles casi siempre entonces tú lo que tienes que hacer es asegurar ganancias y subir tu stop loss poco a poco como lo estás haciendo pero jamás subas el stop loss viendo que ya va a llegar a tu primer target y deje el stop loss en breaking even sin haber sacado nada de ganancia es malísimo porque bitcoin tiende a tocar nuevamente el stop loss en cambio si tienes tu stop loss aquí abajo donde lo tenías y nunca lo moviste mira hizo esto no te sacó hizo esto no te sacó y puede que se sube y no te saca pero si haces lo que dicen muchos por ahí hay que subir el stop loss a breaking even aquí ya te sacó es más chicos lo que pasa es que la gente miente mucho vale hay gente que dice dijo hace poco que iban en baja y después dicen que bajan en alza y dicen que salieron sin perder es mentira porque no dan los números por las velas no dan los números si tú subes a breaking even inmediatamente estás perdiendo porque se te olvidan las comisiones a menos que uses quanfury y quanfury también te cobran los express así que déjense de tonterías es la misma cosa ¿me entiendes? entonces si tú tienes un movimiento alcista tienes el movimiento alcista o bajista lo que sea conchale que difícil esta bitcoin vamos a buscar una cosa a walmart tienes aquí a walmart y tú entraste aquí y pusiste tu stop loss aquí abajo y el movimiento sube no sacaste ganancia y subes tu stop loss a breaking even mira que pasa te volvió a sacar es que no lo digo yo es la base del trading el trading tiene algo que se llama retesteo y el problema es que la gente se olvida del retesteo el trading tiende a ser retesteo siempre tiende a ser retesteo por eso que tú tienes que respetar tu stop loss y cuando está aquí o sacas ganancia o ahí es cuando sacas la mitad de la ganancia y mueves tu stop loss al breaking even pero con algo de ganancia o si no no toques el stop loss no lo toques no lo toques a menos que vas a asegurar ganancia y que asegurar ganancia bueno que el movimiento está subiendo y ya tienes el 50% y en el 50% metes tu stop loss perfecto ahí si te la creo ahí si está perfecto cuando bajó perfecto se salió con un 50% de lo que ibas a buscar excelente ahí si te la creo sube el stop loss por trolling stop pero eso sí sin perder dinero ahora que es lo otro que puedes hacer aquí está tu stop loss aquí está tu take profit déjame hacerte lo repito aquí está tu stop loss perdón aquí está tu take profit aquí está tu stop loss el movimiento hace esto no sacas la ganancia tampoco mueves tu stop loss el movimiento hace eso no sacas la ganancia no toca tu stop loss y empiezas a subir nunca haces nada nunca haces nada aquí cuando toca esto que ya tocó esto mueves tu stop loss aquí y deja que haga el testeo y después que se separa el testeo mueves tu stop loss aquí ya ganaste lo que ibas a ganar y el resto lo vas monitoreando por testeos hasta que eventualmente te va a sacar pero jamás ponga el stop loss estando tan cerca del profit al breaking even mejor saca la ganancia y espera el retroceso porque te va a retroceder créeme sobre todo bitcoin alguna pregunta con esa carburando no no perfecto y aparte de felicitarte porque toda esta teoría es muy fácil acá mirando en pantalla y todo vos en marzo cuando todo se explomaba eras el único en todo youtube y en todo el planeta que compraba 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 cuando todo decía lo contrario claro que sí porque hay que hacer la estrategia como es pues y es la forma en que actuar y no solo yo Javier también compró 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 Arturo compró 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 y es la forma exacto la emoción es muy importante pero yo te estoy diciendo lo que yo hago lo que en verdad yo hago y por eso es que se me hace tan fácil decírtelo porque yo lo hago de verdad y gracias por reconocer eso muchísima gente estaba aguantada aguantada es más ahorita mismo yo me mantengo fuera siempre escuchas la palabra ya yo vendí y gané pero cuando compraste llega a soledad que siempre compro fuera del mercado cónchale no puede ser uno pierde uno siempre pierde lo único que tiene que hacer uno es tener una estrategia y mantenerse cuando tienes que entrar hay que entrar si tú estás en corto porque no te montaste en corto ah porque en verdad no vas a entrar pero no quieres pero no quieres embarrarte yo no yo entro en corto no lo acabamos de hacer ahorita en un scalping mal chimbo le dije entré pero no podemos cerrar no entré de verdad porque no estoy metiendo plata por ahí hubo una persona diciendo no te vi operar chamo no estoy operando tú crees que yo soy loco yo para mí el dinero vale mucho yo opero de verdad yo no opero de mentira no voy a operar a perder pero lo que les quiero decir muchachos es que uno tiene que identificar el movimiento y actuar y de verdad actuar ver el movimiento y actuar con la misma técnica no vas a perderla ahora si estás apalancado uff ¿me entiendes? pero yo les estoy explicando lo que hago y lo que les estoy diciendo es la verdad no estoy mintiendo les estoy diciendo gracias a Dios que Carburando lo nota y creo que como Carburando lo puede notar mucha gente más yo seguí comprando está en los videos está todo hecho en los videos hasta el vas a perder la camisa hasta el vas a perder la camisa efectivamente es que Carburando está conmigo desde que éramos mil personas una cosa así Carburando te acuerdo tú estabas en los 500 es impresionante tú viste cuando yo cuando uff está desde desde que hice la zona de trampa el mensaje perturbador de Bitcoin ¿no? sí, sí, sí el principio es de todo sí el mensaje el mensaje perturbador imagínate mira, vale mi amigo Carburando conoce esta proyección que la publiqué tarde pero él conoce esta publicación te recuerda el sótano 1 sótano 2 ¿tú te acuerdas de todo eso Carburando? ahora parece fácil el tema era en ese momento en ese momento decirlo exactamente yo lo traía desde aquí desde que Carburando estaba y yo le decía yo tengo no éramos nadie éramos unos tontillos éramos poquitos pero ahorita se ve fácil pero es que es que es el mismo mapa y sigo teniendo el mismo mapa no lo cambio casi que mira si hubiese tocado el testeo hubiese sido perfecto pero no lo tocó pero ahí vamos y mira cuando se mueva por aquí vamos a estar felices vamos a decir Dios mío y esto lo tenemos desde el sótano 1 sótano 2 y la noticia perturbadora la noticia perturbadora esa fue la mejor el análisis perturbador perdón el análisis perturbador que por cierto luego se nos cumple el análisis perturbador pero que vamos a saber que iba a venir una cosa de esas esa sí es verdad que no la veía venir pero así es esto muchachos nadie la veía venir entonces ¿qué pasa? nosotros estamos para ayudar estamos para entender tenemos las gráficas tenemos el pasado y estudiamos el pasado para prevenir el futuro vamos a saludar a la gente que está entrando pequeño aporte antes de que siga la devaluada ay Dios mío me hace sentir mal la gente argentina un pequeño aporte antes de que siga devaluando nuestro peso después de las medidas anunciadas hoy te mandé mensaje por Discord para la llamada el problema para pagarles desde Argentina no te preocupes Alex mañana te reservo tu puesto hoy veo Discord hoy te reservo y después hablamos cuando me lo pagas no te preocupes por eso yo te voy a reservar y después te contactas y tú me mandas eso no te preocupes me mandas mi manzanita no te preocupes por eso yo voy a reservarte ya la llamada ok ahorita voy en Discord a ver cuál es la llamada que quieres que te reserve y después yo te mando mi mi wallet no te preocupes por eso ok después hablamos de eso pero te la voy a reservar para que nadie te la quite ok dice aquí Miguel Álvarez a ver si hay otro por ahí oh Dios es que son muy malos para se me acumularon son un montón wow ya espérate se me acumuló todo vamos con Braulio Braulio está bien claro mi confusión era cómo usar la herramienta del riesgo muchas gracias la verdad tu pasión tu entusiasmo bueno ya te la enseñé Braulio la siguiente es excelente clase Drew mil gracias espero que el análisis de opciones saludos Córdoba Argentina claro que sí también a Mariano a Mariano Ale Martino también muchísimas gracias aparte de Ale Martino también tenemos a Miguel Álvarez muchísimas gracias mi pana que Dios te bendiga Joaquín Pastore Drew tengo un call de Apple para octubre 16 pero yo voy perdiendo y otro Microsoft para noviembre 20 estoy perdiendo que piensas que noviembre 20 vamos bien y que octubre 16 es dependiendo ok déjame contarte para Microsoft todos estamos en la misma si perdemos vamos a perder todos no me quiero reír porque la cosa está fea menos mal que el susto lo tienes uno nosotros tenemos como cuatro pero en diferentes posiciones pero igualito vamos a ver MSFT MSFT mire aquí no lo podemos ver muy bien en el aftermarket lo podemos ver mejor si alguien me puede decir a cuánto cerró el aftermarket se los se los se los pido es más ya lo voy a ver yo 209.75 el aftermarket perfecto subiendo entonces excelente miren muchachos en la gráfica de una hora el movimiento es alcista ok ahí vamos todavía no podemos cantar victoria Microsoft tiene un muy buen soporte en los 200 dólares yo sé que ustedes no lo quieren escuchar pero pero es que en 200 dólares es donde está el soporte 197 mi punto de entrada podría ser un punto de entrada para mí en la diaria Microsoft pareciera que quiere hacer rango pero el movimiento todavía sigue siendo alcista para que el movimiento de RAM para Microsoft sea negativo es que nos logre que no logre superar las 50 y tenga un un bajón a los 199 dólares ya 197 ahí ya el movimiento bajiste pero yo sigo entrando ahí y después no entro más hasta que llegue a la 200 que no creo que entre Microsoft siempre ha estado toda su vida le ha encantado respetar fíjense bien esto muchachos toda su vida Microsoft le ha encantado respetar la 200 y le encanta penetrar a la 50 pero mira aquí cuando entra en rango esto es lo que te puede esto es lo que puede pasar ahorita este movimiento que es lo que no quiero que pase este movimiento ¿por qué te digo que Microsoft está más tranquilo? porque los earnings de Microsoft son concheles no están aquí pero están por aquí cerquita ¿dónde están los earnings de Microsoft? están ahorita en octubre ¿cuándo son los earnings de Microsoft? 21 de octubre gracias 21 de octubre ahí están los earnings de Microsoft el 21 de octubre entonces chamo esto tiene que moverse ya y si no se mueve ya se va a mover si no se mueve ya se va a mover los earnings pero de que se mueve se mueve así que paciencia ok paciencia el de Microsoft el de Microsoft estamos bien el de Apple yo vi los lanzamientos que usó Apple hoy brutal estoy que me quiero comprar todo lo que dijeron están brutales así que Apple debería también montarse lo que pasa muchachos es que a diferencia de Microsoft Apple sigue estando caro el valor de Apple debe estar en los 70 por ahí no lo sé pero ya después del split le perdí la vuelta pero creo que ¿cuánto está el valor Guillermo? debe estar en 70 es más vamos a buscarlo aquí ¿el valor de qué? perdón de Apple el Fair Value a ver 71 en Nahuara tengo un clorómetro en la cabeza 71 dólares entonces está muy caro chamo pero es Apple es como Netflix está caro pero es Netflix entonces después de la presentación de hoy chamo yo no sé yo creo que eso es alcista ¿a cuánto está ahorita en Aftermarket? está bajo un poquito ¿no? 114 ahorita está en 115 bajó un poquito en Aftermarket vamos a ver muchachos vamos a ver yo a Apple le tengo menos confianza que Microsoft a Microsoft sí le tengo bastante confianza así que vamos a ver mañana te lo estudio bien estudiadito pero con Apple no sé Microsoft sí sí estamos bien ¿qué más tenemos por ahí? Drew tengo ya ya lo vimos perfecto muchísimas gracias muchachos vamos a poner por favor like please antes de muchas gracias por ese super chat gracias por tu sabiduría cerré este David Spread FDX24245 para el 918 FDX subió hoy gracias por tu sabiduría cerraré este David Spread claro que sí hágalo si lo tienes en ganancia dale dale que sí FDX vamos a ver FDX púchale está hermoso sí vale este en 242 lo tiene pero pero ya va 242 245 ya lo tienes en ganancia ¿para cuándo? para el 918 uy Dios mío subió hoy sí 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 lo que pasa es que aquí te puede dar un rango ojalá que no se nos devuelva ahorita vale ojalá que no para que lo para que lo puedas agarrar buen precio sí tienes que tener cuidado ahí papo ojalá que lo hayas agarrado a los demonios para que estés ganando plata no sé si estás ganando plata pero pero ya mañana saca esa cosa saca esa cosa saca esa cosa porque no te queda tiempo ¿me entiendes? acuérdate que el express 242 y ahorita está en 236 no quieres arriesgarte no quieres arriesgarte ok ¿qué más hay por acá? acuérdate que lo pierdes todo si baja de 242 todo todo lo pierdes ok ¿qué más tenemos por ahí? después del mercado perfecto ok vamos a hablar un poquito del el el cómo la cómo tener la rentabilidad bueno ya se las dije también se los expliqué todo pero todo choreado la rentabilidad matemáticamente es porque si tú siempre ganas 1-2 o 1-1 y nunca pierdes menos de 1-1 sino que siempre más bien ganas más tienes que tener un 55-60% de pérdida y sigues ganando ¿me entiendes? si tú sigues ganando y siempre tienes mínimo 1-1 y cuando ganas ganas un poco más de 1-1 chamos nunca aunque pierdas 50 veces vas a ganar de 100 veces que pierdas 50 vas a ganar y no es forma de perder tantas veces porque según la teoría Drew los rebotes se usan entonces ya te lo expliqué aquí mira aquí vamos a hacer otra aquí perdimos pero aquí ganamos ¿ves? aquí perdimos pero aquí ganamos entonces tenemos 1-2-3-4-5-6-6-6 perdimos cuéntenos cuando le da la gana, aquí está vamos a ver desde cuando la teoría, cuando empieza vamos a ver, aquí hay uno, dos tres, cuatro cinco y seis, seis entradas por rebote de las cuales esta la perdimos y ya, oye yo había contado dos, bueno ponle estas también para perder más pues para poder ponerme más, vamos a perder más aquí está, uno, dos tres perdidas y uno, dos tres, cuatro, cinco, seis ganadas ahí está, 70% ahí está si lo haces por rebote vamos a ganar, si lo haces por una estrategia de ruptura, está frito te la voy a demostrar que la estrategia de ruptura no sirve para nada, perdón perdón, perdón los que operan con ruptura perdiste, perdiste perdiste, perdiste perdiste sigo dígame sigo muchachos no hagan ruptura ataquen por debajo el precio ataquen por debajo el precio ataquen por debajo el precio por favor, se lo suplico no hagan ruptura la ruptura es peligrosísima el mercado hace 70% de las probabilidades trampa es por eso que yo actúo con ruptura y con trampas por favor créanmelo vayan a ver el video de trampas por favor y van a entender porque yo uso rebote directo por favor vayan a ver el video de trampa el rebote directo no es más nada más que una vela verde superar la roja en una temporalidad más pequeña pero sigue siendo rebote por favor créanme 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 se lo suplico investiguen hagan backtesting mira mira aquí aquí hizo trampa aquí hizo trampa aquí hizo trampa aquí hizo trampa si te pones a dar cuenta aquí hizo trampa aquí hizo trampa aquí hizo trampa y ya no ha hecho más trampa ¿me entienden? ahora claro si lo haces así si ruptura no fuimos es verdad pero una ruptura y cuántas no perdimos aquí ganamos con ruptura sí es perfecto aquí hizo hizo trampa mira se fue para arriba aquí aplicamos ruptura y ganamos con un gap pero cuántas trampas no perdimos ahora me entienden no sé o sea todo el mundo opera así ¿por qué será que pierden? no sé solamente se los digo yo ustedes tomen su decisión pero para mí el rebote directo es lo más lindo del mundo es más no me hagan caso a mí háganle caso a Valeria hagan caso a Valeria Valeria es la experta mire a mí quizás no me van a entender Valeria tuvo el don de entenderme hay gente que no me entiende pero yo creo que Valeria se los va a poder decir más bonito con una cara más linda mi cara es bien fea yo sé pero por lo menos Valeria se los va a decir bonito Valeria ha aprendido muchísimo Valeria es una persona súper brillante me supo entender muy bien hay gente que no me entiende hay gente que sí hay gente que me quiere hay gente que me odia Valeria ha comprendido toda la estructura porque no solamente me imagino que se ha conformado con mi video investigó más vio le encantó y ahorita lo maneja a la perfección vayan a hablar con ella vayan a ver cómo ella hace sus cosas cómo es esto y yo siempre estaré aquí para ayudarlos ni enojarme ¿ah? ¿qué? no la van a enojarme ni enojarla mira Drew ajá enojarme bueno pero es que también porque es que esto es algo de seriedad muchachos y muchas personas se lo toman en juego y con lo que estabas diciendo Drew yo creo que no es algo de lo que tú explicas creo que más bien es que algunos eh quieren hacer de pronto una operación pequeña que es para para un intradio para un scalper y quieren ganar como un swing y eso no es así creo que eso es lo primero que tienen que definir cada uno para poder saber cómo van a entrar al mercado porque creo que esa es la duda que más que más de pronto tienen la mayoría que quieren entrar eh y hacer una entrada como al base de un swing ok con un capital pequeño por eso es que muchas veces pierdo entonces creo que aprendiendo esto y la gestión de riesgo es lo que lo que es lo más importante de hecho para poder seguir dentro del mercado hasta el momento si señor así mismo es fíjense estoy viendo aquí una ruptura bonita estas son rupturas que si me gustan ves cuando rompe y se devuelve apoyando es que es por rebote que entro vieron eso es diferente pero cuando son rupturas solamente yo no las opero cuando yo veo el rebote que la vela roja superando la verde después un rebote ahí sí entonces no es ruptura de lo que yo opero yo opero es rebote 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 y Valeria también las opera igualito y espero que todos ustedes las operen igualito algún día vamos a hacer unos duros en el en el en el trading todos juntos todos juntos como hermanos como gente que nos queremos sin mentiras sin 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 que te lo cuento en mi privado sin que me págame más para asignarte el secreto no 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 el secreto es este secreto es este secreto es este alguna cosita más antes de retirarme porque no quiero que se pierdan los demás programas alguna cosita más sé que por ahí hay otros programas que están comenzando yo sé que mucha gente ya se va a ir ahorita alguna preguntita tengan yo tengo una pregunta ajá dígame por ejemplo si yo tengo un spread para FedEx ahí mismo en esa en esa acción y ya hizo el movimiento ahorita está en 255.89 en el after en cuánto está 255.89 sí excelente por eso hay que sacar ganancia ajá pero por ejemplo para cerrar ese spread el día de mañana a qué hora podría cerrarlo porque me pasó en una ocasión que yo cerré inmediatamente abriendo el mercado y me cerró eh perdiendo no mucho algo que iba ganando me lo hizo pérdida no 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 primero tienes que controlar porque porque tienes un problema con 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 la plataforma de Tinkerswing que tienes que tener cuidado abajo el medidor que tienes abajo asegurarte que el medidor está hacia el hacia el lado correcto o sea que te esté mostrando a la derecha exacto que te esté demostrando el máximo o que por lo menos te esté diciendo mira si vas a ganar a este precio mínimo ¿entiendes? segundo que asegúrate que lo tengas en límite y en el primer momento tienes que esperar que los contratos se revalúen porque a veces los contratos en los primeros minutos no se están revaluando espérate un momentico que se tranquilice la bolsa y le das tu operación porque tienes que dejar que los contratos se tomen nuevo precio porque los contratos se revalúan apenas abre el mercado pero a veces tarda porque como es un spread la cadena tarda ¿me entiendes? toda la cadena casi casi 5 minutos es lo que tarda tienes que esperar que las cadenas que las cadenas se activen por supuesto que sí y lo que puedes hacer es ponerle un límite por encima de lo que tú ves que estás ganando le sumas facilito si te costó 5 dólares y tú ves que estás ganando 300 bueno le pones 300 dólares al contrato por encima para que te lo cierre ese precio pero por ejemplo si esos 5 minutos muchas veces pueden ser cruciales sí claro sí claro claro por supuesto pero así es la vida ese es el trading ese es el trading por eso que los primeros 5 minutos yo no opero adelante se te pasó un super chat de James oye me lo puedes leer por favor dice hagan bien y no miren a quien no miren el camino recorrido sino el camino por recorrer lo que tenemos en esta comunidad nadie Drew lo podrá vencer ay gracias James que bonito de verdad que sí muchas gracias James Solarte que palabras tan hermosas qué bonito qué bonito de verdad muchísimas gracias Drew yo con el innombrable compro acciones a largo plazo pero por ejemplo con Tesla a mediada va ya vaya yo creo que en los innombrable compro acciones a largo plazo pero por ejemplo con Tesla a medida que va subiendo voy ajustando mi stop loss si al 5% del precio esté promediando en el día eso es correcto si es correcto si estás tradeando si estás comprando a largo plazo primero no tendrías que estar tradeando en el innombrable si es a largo plazo porque el innombrable en enero en diciembre se te vence aparte de todo que si estás tradeando a largo plazo no necesitas stop loss en ningún lado es a largo plazo a largo plazo es que tú no tienes stop loss a largo plazo es que tú compras cuando eso baja y a largo plazo no vas a sacar estás invirtiendo a largo plazo acaso tú compras una casa verdad tú vas a hacer una inversión en real estate y tú vendes la inversión el mismo día que la compraste no tú la de ahí hasta que le saquen la plata que necesitas sacarle verdad a largo plazo no se toca ahí está braulo muy bien braulo a largo plazo no se toca no confunda lo que pasa es que por ahí salen a decir estoy haciendo una operación a largo plazo déjame poner un stop loss olvídense eso eso es mentira olvídense eso eso es mentira no sé cómo decírselo no sé cómo decírselo olvídense eso pregúntale a Ronan Buffer dónde está el stop loss de él si es que lo conoce ves lo que te digo no es que yo explique mejor tú explique mejor no para mí siempre tú vas a explicar mucho mejor sino que creo que lo que aquí falta es que se definan como traders si tienes que definirte es verdad lo que se vale por eso Valeria tú eres la que me vas a ayudar a definirlos como traders tú eres la que le vas a decir esas preguntas a ellos tú eres la que le vas a decir muchachos defírense como traders que eres un swing trader un scalper porque yo les digo todo lo que quieran yo soy swing trader yo soy swing trader que algo algo de entradía y no scalping sino que en los primeros 30 minutos del mercado trato de sacar una platica eso es diferente pero no soy scalper de hecho yo no bajo a 5 minutos nunca tengo años que no bajo yo era scalper cuando hacía penny stocks ya no ya yo viví ya yo conseguí la luz que alumbra el final del túnel ¿cuál es la más baja? ya yo conseguí esa luz ¿qué pasó? ¿cuál es la más baja que usas tú ahora? la de 15 minutos para ver las salidas sí para ver las salidas solo para ver salidas o para ver entradas para más nada o cuando estoy viendo bitcoin bajo a 5 minutos solamente para detectar los mechazos que son por tiempo para ver que entró un ¿cómo se llama? este tipo el market maker para detectar el market maker o detectar mejor dicho los bots porque no es el market maker son los bots los que bajan solo para detectar el bot es la única forma que yo te bajo 5 minutos para detectarte el bot y poder buscar a donde se para pero sigo teniendo la gráfica de una hora abierta o la gráfica de un día abierta lo que pasa es que estoy viendo cómo se mueve la vela para poder detectar si es un bot y si se está parando en algún soporte porque si el bot sigue bajando y no se para por ningún soporte yo sé que es un market maker que está entrando porque el market maker el bot es el único que no respeta nada o baja como una mecha completa porque está diseñado solamente para ir a buscar a qué a qué los escucho la última pregunta los bots están diseñados para ir a buscar qué qué los escucho chamo los raspea todo pues están delay una de dos y los stop ajá opa dios mío nadie escribe o es que la computadora se me paró si lo están escribiendo ah lo están escribiendo liquidez las órdenes los stops los stops los stops los stops perfecto exacto las liquidaciones y los stops los puntos de liquidaciones y los stops donde están las 50x donde están los stop loss todo eso lo va a buscar el bot los famosos pool de liquidaciones los famosos pool de liquidaciones exactamente liquidez perfecto eso es donde están todos los stop loss todas todas esas 10x 20x 40x todos esos stops que están ahí eso es lo que va a buscar los bots y eso lo busca así y ahí es que entramos nosotros en sangre pero muy pocas veces pasa pero bueno bastantes veces pasa pero muy pocas veces las podemos ver aunque últimamente hemos visto esos movimientos en vivo últimamente bueno muchachos creo que ya hay alguna pregunta muchachos de verdad que estoy muy contento y de que estén aprendiendo pues excelente excelente logré comprender la frase el precio del contrato del stop loss que bueno Daniel que bueno que finalmente entendiste excelente clase muchísimas gracias te quiero gracias papi gracias tú siempre tan atento muchísimas gracias Valeria Guillermo quieren aportar algo que a mí se me haya pasado alguna pregunta o alguna cosa X que quieran aportar algo que no sé que ustedes hayan visto en su operativo que también es importante con el riesgo vamos a empezar con Valeria no yo la verdad lo único es eso que me parece que es algo que ya hay que decir que X son porque si eres un scalper tienes que tener un riesgo muy diferente a lo que tienen intradía y también a lo que tiene un swing es lo que te digo una persona a largo plazo no tiene ni siquiera pero tiene un riesgo por supuesto tiene una gestión de riesgo si lo tiene pero no se coloca en este sí cada quien tiene que definir acá qué es un scalper un intradía un swing yo empecé siendo un scalper y más que un scalper poco un intradía yo ahora quiero convertirme en un swing la verdad muchos menos dolor de cabeza y tú tienes paciencia tú tienes la paciencia para un swing trader tú tienes la paciencia pero mira lo fácil del swing trading ahorita yo estaría esperando el precio aquí en la 20 relajado el movimiento está facilita mental cista porque las tendencias se ven más claras en la ¿cómo se llama? las tendencias se ven muy claras en la gráfica de 4 horas un día pero cunch en la gráfica de 3 minutos hay tendencias alcista y tendencias bajistas muy marcadas y entonces ese es el problema no solo eso sino que no todos los activos se comportan igual en 5 minutos no solo tienes que estudiar los 5 minutos sino el activo como tal porque es que hasta las monedas son diferentes en 5 minutos cualquiera o sea es complicado por eso eso lleva muchísimo estudios muchos escriben yo quiero ser scalper de verdad yo quiero ser un trader no se imaginan cuánto si de verdad que si tenemos ahí un super chalelo Valeria Eric dice muchas gracias por la super clase y es verdad porque eres un super maestro gracias mi Vale gracias de verdad alguna cosa que quieres agregar Guillermo o alguna anécdota que te ha pasado porque tú estás aprendiendo también estás muy 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 encima de los fundamentales de las noticias algo que quieres agregar a esta clase de riesgo cuéntame yo digo a toda la gente nueva a la que está entrando es de que ponga su mente en blanco que no no vea otros traders no sé que lleguen aquí en blanco y que se dejen guiar con esta estrategia o sea y realmente funciona la estrategia funciona entonces yo creo que la gente quiere combinar estrategias con otros con lo que escuchan de otros de otros canales y este y por eso batallan pero si llegan en blanco con la mente en blanco y absorben únicamente el conocimiento que nos estás dando yo digo que rápidamente captas todo simplemente que te dejes guiar fue el caso de Valeria que suerte tuvimos correcto Valeria llegó preguntando hasta cómo compra bitcoin me acuerdo y le dije mira vete a la comunidad y tal y lo demás y cómo aprendo es que quiero comprar un curso y no sé cómo hacer mira aquí están los cursos en una semana se había visto casi todos los videos o sea fue increíble y ella me mandaba mensajitos me acuerdo mira que no entendí esto mira que esto mira que aquello mira que ayuda a mi hermano y ella entró por su hermano aquí y ahora ya sabe nada guara dejó al hermano votado yo creo por eso es que la dedicación es importante la dedicación la dedicación de Enri quieres aportar algo de Enri mientras de Enri mientras de Enri busca mira y es verdad porque lo que dice Guillermo yo soy 100% creada es más yo no tengo yo no veo a ningún otro a ningún otro canal o sea sinceramente no veo a nadie más no sea a Drew o sea yo soy 100% creada aquí hemos creado un monstruo es como Arturo Arturo es 100% creado y fue un monstruo porque Arturo aprendió a perder mucho entonces él como que ya saboreó la pérdida y ya está acostumbrado pero de verdad que es difícil es difícil cuando uno tiene un lagartija en la cabeza pero bueno ahí vamos vamos luchando contra todo adelante carburando si tienes algo que contribuir por favor sería excelente alguna experiencia que es que hay mucha gente desesperada por aprender ya 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 a un nivel y una rapidez enorme y la verdad que tienen que relajarse o sea aprender a su tiempo y que no para todos es lo mismo ¿no? es verdad sí poco a poco paso a paso mejor como me dijeron por ahí pasito a pasito en su tiempo y acuérdense que la el arma la mejor arma del trader es la paciencia la paciencia exacto esa es la mejor arma del trader la paciencia paso a paso sí sí Braulio ya aprendí que es paso a paso nada de poquito a poquito paso a paso eso es todo muchachos la mejor arma del trader es la paciencia Drew Boeing Naguara tú sabes que Boeing es mi preferido últimamente lo he dejado tranquilito sí aquí está miren muchachos es lo que le estaba diciendo a quien Javier no está por ahí bueno Guillermo tú también que haces calls fíjate cómo se actúa con Boeing con Boeing se deja que baje cuando llega el soporte que ya lo he hecho varias veces míralo le aplicas un call ahí en vela roja y al día siguiente lo cierras y te ganaste una buena platica porque Boeing sube mira de 56 a 61 dólares rapidito eso es un call es bastante y si lo hubieses esperado a la 20 también y ahí lo cierras yo voy le voy ganando de poquito a poquito yo abro el contrato hoy en rojo no lo abrí no lo abrí hoy porque no ha bajado lo suficiente pero yo lo cerré ahí arriba yo compré abajo me quedé tranquilito llegó a la 20 lo cerré ¿qué va a seguir subiendo? no pana yo lo cierro ahí que cuando suba lo vuelvo a agarrar en rebote porque es que yo toda mi estrategia es la misma yo siempre digo el precio rebota en un soporte o una resistencia concha entonces tengo que hacerlo para los dos lados lo que pasa es que yo no voy a entrar en corto pues ¿me entiendes? pero si yo fuese un shortista ¿y por qué las personas me dicen Drew ¿por qué tú no haces short? porque yo me especialicé en largo yo no sé cómo explicarles esto yo soy un trade direccional hay traders que son bidireccionales yo los admiro yo no puedo ser un trader bidireccional porque yo no me puedo concentrar en las dos cosas al mismo tiempo yo me concentro solo en movimientos alcistas mi hermano también es solo alcista él sí tiene un poquito más de dirección bajista cuando protege los portafolios pero tampoco para hacer trading para proteger portafolios para eso también puedo hacerlo pero yo no soy un trader que entro arriba que entro abajo no yo siempre busco los movimientos y cuando el movimiento es bajista bueno lo que tendría que hacer es cambiar el monitor pero también inclusive en movimiento cuando la tendencia es bajista he ido en contra de la tendencia porque ese soy yo es como trading cero trading cero es puro bajista no se han dado cuenta porque los movimientos bajistas se generan con más fuerza y ellos se especializaron en movimientos bajistas porque escúchame los movimientos bajistas se generan con más fuerza eso sí es verdad acuérdense que por ahí dice un 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 refrán entre nosotros los traders que dicen los toros suben por las escaleras y los osos se tiran por el balcón se tiran por la ventana eso significa que bajan con fuerza y los toros van subiendo poco a poco las escaleras entiende entonces eso es así pero yo me acostumbré al cista entonces yo me acostumbré a ver el varon a determinar los varon pa 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 hay gente que se se acostumbra a hacer puros bajos y yo a hacer puro short yo me acostumbré a ir en alza entonces yo te recomiendo que si tú todavía no sabes qué carrizo eres con tu vida ubique primero lo que dijo Valeria que eres un trader scalping un swing trader un intradía si eres un scalping brother estás en el canal no el mejor adecuado el mejor quizás para la técnica porque vale para todo pero chamo es que está no sé ya yo pasé por eso me entiendes yo estoy en otro nivel yo yo pasé el nivel de scalper ya el nivel de scalper ya yo quiero ser libertad no estamos haciendo libertad financiera pues tú no quieres vivir de la libertad financiera tú quieres estar todo el día pegado en una gráfica concha si no tienes plata tienes que hacerlo al principio es verdad porque los scalpers comenzamos con poquito pero hay un momento que tú quieres estar tradeando desde la playa como a ser duro o no lo vieron tradeando de la playa ustedes lo vieron tradeando de la playa el sinvergüenza ese abriendo operaciones en la piscina eso no lo puede hacer un scalper eso solo lo hace es un swing trader ¿me entienden? no sé digo yo pregunto muchas gracias por tu intervención carburando muchísimas gracias a ver Denry cuéntanos algo para allá irnos pues cuéntanos un chiste Denry Denry se le perdió le vamos a regalar un GPS a Denry para que se lo ponga al micrófono oye Dru una pregunta adelante Guillermo perdón vale adelante vale tranquilo oye Dru por ejemplo Boeing ¿cómo lo atacas en los calls que estabas comentando que entras en la parte de abajo el call ¿a qué tiempo lo abres y qué tan lo hago lo hago ¿qué precios? ¿qué strike? sí lo puedo hacer el extraer no me importa mucho por lo general lo abro en the money lo abro en the money ¿por qué? porque la volatilidad no me interesa porque lo voy a cerrar al día siguiente y el tiempo tampoco me interesa mucho entonces lo abro a 45 días nunca lo abro en menos de 30 días porque a partir de 30 días ya me empieza a cobrar la volatilidad aunque lo cierre al día siguiente no me importa porque yo no digo que lo voy a cerrar al día siguiente porque si se me hace una velita rota estoy frito ¿verdad? entonces lo que espero es la vela verde que me supere y me la gane lo que pasa es que ya lo tengo medido mira aquí está el soporte de Boeing aquí está el soporte mira que no ha bajado ese soporte el primer soporte era acá yo no entré porque ya había ya había ganado mucho aquí y una vez que vi esta zona de compresión viste que la 20 se ha estado por debajo de la amarilla mucho tiempo bueno cuando la 20 aparece por la bar de la amarilla mucho tiempo y hace el beso de Judas que es este que está aquí este chiquitico tiende a ir hacia abajo pero Boeing no quiere bajar de este punto más bajo entonces ¿dónde tendría que rebotar Boeing? conchale anteriormente rebotó acá ¿verdad? entonces tú lo que haces esto es para gente normal esto no tiene que ser muy inteligente mira esto aquí rebotó ¿qué puede pasar cuando cerque acá? lo más probable es que rebote ahí eso es lo peor eso es lo más probable que no rebota bueno no importa aquí tengo otra pero aquí entro entonces ¿qué puedes entrar? tú puedes entrar con un spread a 15 días in the money ¿verdad? o puedes entrar con un call a más de 30 días no in the money pero un poquitico a over the money ¿por qué? porque lo vas a cerrar el mismo día lo vas a cerrar el día siguiente ¿me entiendes? y es volátil o sea se va a mover se va a mover te lo prometo se va a mover mira Boeing se mueve Boeing se mueve ¿qué tan ahorro de money podría ser? no mucho 166 por ejemplo aquí un 166 al target donde lo quieres sacar exactamente chiquito chiquito pero si tienes pero si tienes miedo de hacerlo a oro de money puedes hacer un spread a oro de money grande ¿verdad? un spread a oro de money grande que trabaja como un call para que cuando se mueva lo saques rápido a 15 días puedes hacer ese spread eso se mueve rapidísimo por cierto ¿ok? porque estás buscando la direccionalidad ¿por qué yo hago calls a 45 días? porque si me equivoco no importa que voy a poner otra operación y ese call todavía me queda vivo ¿me entiendes? ¿y se mueve igual ese call de 45 días a uno de 30? se mueve más rápido el de 30 pero con menos dinero el call ¿pero cuál? el spread el spread sí se mueve muy parecido el de 15 días se mueve muy parecido el spread se mueve muy parecido no, no pero por ejemplo el call si el call de 45 días al de 30 días ¿qué tanta puede ser la diferencia en dólares? el de 45 a 30 días la diferencia para mí no es mucho pero si puede ser algo pero es que tú no tienes por qué ajuro treviar como te expliqué tú no tienes ajuro que treviarla el 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 strike in the money tú puedes irte a oro de money porque el delta es el mismo ¿me entiendes? tú puedes irte a oro de money y vas a recibir el mismo beneficio lo que pasa es que tu delta va a ser 15 quizás en vez de 40 pero si tú haces un oro de money oro de money por ejemplo que lo haces aquí aquí y aquí tienes que calcularlo vamos a suponer que hay un oro de money 179 170 170 170 200 miércoles eso es bastante plata pero es un spread cuando se mueva va a ganar bastante plata en los primeros 5 días vas a ganar vas a ganar dinero o cuando baje también en cambio en el call si sube vas a ir recuperándote rápido porque el delta sube pero si baja no pierdes tanto porque el delta no baja tanto ¿me entiendes? por eso es que me encantan los calls ¿y cómo lo haces? concha te bajas un poquito oro de money del call ¿y cómo lo haces? Guillermo siempre tienes que usar la herramienta de Tinkerswing para tomar las decisiones un día antes de lo que vas a hacer por lo menos estás viendo ahorita una entrada en Boeing por lo menos si yo fuese shortista ya yo estaría investigando esta entrada ¿me entiendes? ya yo estoy ya yo voy a revisar la entrada aquí abajo ya estaría ya estoy buscando la entrada aquí abajo exactamente para ver qué es lo que me conviene y lo único que tengo que ver es el precio más nada y me ha ido muy bien me ha ido muy bien igual con Amazon mi hermano dio una entrada de Amazon de 4 mil dólares eso es baratísimo para Amazon perdón un strike price de 4 mil dólares eso fue baratísimo para Amazon eso solo nos costó 2 mil 900 dólares algo así y yo en un día le gané 700 dólares ya lo cerré volví a abrirlo con otro strike diferente un poquito más en demóni me costó más caro y puff otra vez 400 y pico 500 no me acuerdo una cosa así puff otra vez gracias a Dios mi amigo Javier me hizo caso compró dos otra vez y cerró uno en mil y pico y se quedó el otro con 400 pero es que el movimiento de un día para otro que se te ejecuta es más seguro que el que dura más tiempo claro el de más tiempo puedes hacer más plata pero también puedes hacer como yo hago yo compro un mercado bajista al final de la tarde y en el principio de la mañana como siempre he hecho aquí con ustedes muchachos que se los he dicho miles de veces saco ganancias en la primera hora de la mañana ¿por qué? porque conchale si va a bajar por lo menos saco mi ganancia porque ya yo compré bajito yo saco arriba ¿ya? ahora también tengo operaciones a largo plazo pero son distintas ya esas son operaciones a largo plazo pero yo hago más dinero en operaciones de día a día o sea de dos días de tres días que en operaciones a largo plazo porque yo me desespero yo me desespero mucho entonces cada quien tiene que saber quién es mi hermano es muy paciente Javier es paciente yo soy más desesperado entonces yo tengo que buscar mi estrategia de desesperación pero me las conozco todas por supuesto lo que pasa es que una cosa es mi desespero entonces yo sé cómo actuar pues ya yo conozco a Boeing muy bien yo a Boeing solamente le perdí una sola vez y no le perdí que vendí y lo volví a comprar esa vez nunca me había olvidado cuando les contaba la historia de que Boeing era un príncipe que se caía cada día por las escaleras y tal eso se lo conté yo ¿no? entonces eso es la forma de yo operar y gracias a Dios bueno cada quien tiene su forma ¿no? pero ahí vamos cualquier otra preguntita sería excelente ya va ya va mira aquí hay una pregunta buena que me la han preguntado muchas veces ¿cuáles son los riesgos de vender put? ya va concha se me perdió ¿cuáles son los riesgos de vender put? he hecho cuatro y todos positivos en Zoom perfecto más bien ningún riesgo que se te vaya para arriba ¿cuál es el riesgo de vender? ¡ah! de vender put que te compres todas las acciones de vender un put yo hago muchos put yo no hice Nicola yo así hice mi dinerito con Nicola todo el mundo hizo plata con Nicola yo creo que de esa forma menos mal el riesgo que cuando vendes un put sell miércoles estoy mal cuando haces un sell put el riesgo es que si tú estás en un sell put en 160 de Boeing y la acción en vez de subir baja y para la fecha de expiración queda en 140 bueno tú tienes la obligación de comprar a Boeing 100 acciones en 163 aunque esté en 140 ese es el riesgo el riesgo es que tienes que comprar las acciones en otras palabras no hay riesgo para mí no hay riesgo un sell put no hay riesgo el único riesgo es que compras las acciones más caras de lo que la debiste comprar ese es el único riesgo o el otro riesgo que puedas tener que en realidad quieres las acciones y el precio se vaya y nunca las compres y te quedes solo con la prima ese es el otro riesgo pero en realidad la transacción menos riesgosa cuando tienes capital es el sell put porque en el peor de los casos tienes el premio de consolación que son las acciones ese es el ejemplo que te pongo se lo sigo poniendo es el mejor ejemplo el Intel que fue el peor de mis sell put en la historia ha sido Intel en la historia yo jamás había cometido ese error en la historia mía fue el peor put que he hecho con mi vida no la peor operación de dinero no 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 la peor operación en porcentaje de fallido fallido que se me fue Intel por aquí abajo que no sabía ni dónde estaba porque estaba camuflajeado con el con el con el volumen con el volumen y dónde está Intel se fue de la pantalla fue muy feo entonces Intel yo obtenía y lo peor fue que no me dio nada ese call me dio como 50 dólares imagínate tú como 50 dólares para el call 50 dólares me costaron 1300 dólares negativos se bajó o algo así se bajó de 58.50 que yo compré y llegó a estar hasta 49 dólares imagínate tú saca la cuenta mil dólares en esa cosa mil dólares entonces ¿cómo lo recuperé? bueno también la historia la sabe compro vendo compro vendo compro vendo compro vendo no tenía otra opción y lo logré pues pero pero de verdad me dio dolor de cabeza ahora ¿perdí? no porque ahora tengo una gran acción a ese precio ¿me entiende? ahora que pude haber comprado allá abajo quizás no quizás no me atrevo a comprarla porque ahí está muy bajo va a seguir bajando ¿me entiende? aunque yo lo hubiese comprado igualito porque me encanta Intel pero lo que te digo es eso pues ahora me aseguré que la acción que compré es la que a mí me gusta ¿me entiende? me aseguré que la acción que hago un sell put a mí me gusta Microsoft ¿cuántos sell put no le he ganado a Microsoft yo? ya yo perdí la cuenta ¿pero por qué? porque si se me ejecuta a mí me gusta Microsoft entonces yo con los ojos cerrados hago un sell un sell put ahora un sell call no lo uso mucho ¿por qué no uso el sell call mucho? porque si yo tengo una acción que me gusta concha salir de ellas me da dolor entonces no no me arriesgo mucho a menos que ya quiera salir de ellas ¿me entiende? que por lo menos tengo yo 100 acciones de Boeing y yo tengo 400 acciones de Boeing y yo digo concha tengo muchas acciones de Boeing déjame tratarte de salir de 200 acciones de Boeing bueno voy a hacer un sell call en 180 si llega ahí chévere y voy a hacer dos contratos si llega ahí chévere si no llega ahí me gané la prima perfecto ¿me entiende? así sí pero eso de eliminar todo mi portafolio por un sell call no no lo hago porque normalmente yo tengo los calls que a mí me gustan las acciones que a mí me gustan entonces ¿por qué carrizo? yo tendría que salir de mis acciones si yo creo que pueden seguir subiendo ahora si compreso las sin acciones para hacerle un sell call esa es otra cosa o agarré un put por error y déjame salir de ellas con un sell call también lo puedo hacer ¿qué me ha pasado? me ha pasado que hago un sell call se me ejecuta perdón un sell put se me ejecuta el put y el lunes la acción sale con un gap alcista naguara tremendo me pagaron y me dan un gap alcista el lunes lo primero que hago es un sell call in the money y listo sell call in the money papá listo y cierro esa broma con un sell call in the money bueno ¿alguna otra pregunta muchachos? ya para terminar porque se me fue la hora estoy en una clase de una hora y media y mira ya estamos casi tres horas mira ya se fue a todo el mundo ¿cómo se pone un stop loss en un call? en un call mira se puede poner pero vamos a aprender que es un call un call tiene vamos a ver mira lo que me estás preguntando primero para poder poner un stop loss en un call tienes que conocer que el call ¿cómo se ejecuta el precio el costo de un call? ¿verdad? el costo bueno el call tiene delta que influye en el precio tiene la volatilidad que influye en el precio tiene el tiempo que influye en el precio tiene la prima el lugar de la prima tiene un montón de cosas pero ya solamente con la volatilidad y el tiempo la fecha de expiración es que un montón de cosas que influyen pero vamos a poner solamente tiempo y volatilidad vamos a dejarlo solo con el tiempo y la volatilidad con el tiempo y la volatilidad solo con eso es muy difícil poner un stop loss en un call ¿qué es lo que hago yo? bueno yo lo que hago es yo lo que hago es que del call yo estimulo por ejemplo que yo no quiero tener el call por debajo de este precio voy a thinker swing veo cuánto me cuesta un call en ese precio en una barrita que hay abajo que te lo calcula y entonces al precio que me dice ahí yo le pongo el stop loss pero lo hago mental porque aunque tú le puedes poner un stop loss a un call en en Robinhood y todo eso puede quizás por volatilidad bajar al precio sin necesidad y volver a subir porque no baja el precio este quizás aquí en contrato que está en 5.04 sin que el precio se mueva sin que el precio se mueva de aquí me baja el contrato a 5 a 4.98 y el precio no se ha movido si te lo puede vender y me lo vende y me lo vende ¿verdad? y me lo vende sin bajar el precio inclusive hasta subiendo el precio me lo vende ¿sabes por qué? simplemente por la volatilidad por la volatilidad exacto entonces yo te recomiendo poner un stop loss mental jamás dejar que la computadora te cierre un call jamás mental ¿qué más? tremendas preguntas me encantan ya se fue la gente ya se fue teníamos 600 personas se fueron quedaron los 339 los 339 que se aguantan el show de Drew ¿no? se fue todo el mundo quedaron los que son quedó aquí los que son Suri se durmió Suri Suri te dormiste no por ahí está Suri no 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 puede ser Suri ya se quedó dormida Suri siempre dice tengo ¿qué? ¿qué? presente media dormida yo sabía que se iba a dormir Suri el esposo le va a dar con horror tu esposo te va a sacar de la casa Suri apaga esa computadora chica te digo ve a dormirte te va a tratar como una niña ay mi Suri qué bueno qué bueno qué bueno qué buena Silvia Bata también está por ahí todavía despierta Isabel Rangel todavía está aquí con nosotros Dios mío muchachos ustedes son demasiado fuertes demasiado fuertes yo me estoy quedando sin vos adelante Vale Drew uno de los atrevidos en la sesión de cripto está de cumpleaños hoy que es Camilo García para que le mandes un feliz cumpleaños pero está aquí con nosotros sí sí o por lo menos está Gladys que es su mamá feliz cumpleaños papá de parte del equipo atrévete con Drew en nombre de Denry Guillermo Valeria carburando Arturo Robles Master Trainer el equipo atrévete de Javier que está por ahí de Frank que está dormido todos nosotros nos ponemos de la mano para desearte feliz cumpleaños papá que Dios te bendiga que Dios te bendiga y que te dé larga vida y que sigas siendo un trainer educado y ganador atrévete chico atrévete feliz cumpleaños que Dios te bendiga feliz cumpleaños Silvana va dice que también cumpleaños ¿quién? Silvana Silvana mentira en serio feliz cumpleaños Silvana a ti también wow de parte del equipo todo a la que te di antes feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños a ti te deseamos a ti feliz cumpleaños Silvana se te quiere mucho que bonito que bonito es estar aquí en esta familia de verdad que parecemos una familia demasiado unida lo que nos falta es estar cerca se imaginan que todos estuviesen en Atlanta oh yeah se imaginan todos ustedes en Atlanta feliz cumpleaños Franco Franco feliz cumpleaños a ti también oh no feliz cumpleaños a todos a todos happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you a todos los de septiembre feliz cumpleaños a todos los de septiembre a todos a todos los de septiembre vamos a dejar la rola para todos feliz cumpleaños y regálame un like que regalármelo a mí es regalártelo a ti ¿qué tal? celebremos juntos así mismo barbecue en Atlanta que sabroso happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you arriba la gente de Puerto Ordaz en Venezuela oh Dios saludo a la gente de Puerto Ordaz en Venezuela wow que buena happy birthday to you happy birthday to you dice Iron que también este mes cumple su abuelita feliz cumpleaños para la abuela también para la abuela de Iron muchas gracias muchachos que Dios me los bendiga a todos y bueno aquí estamos el equipo atrévete siempre presente como se debe hacer que bonito que bonito de verdad que bonito el secreto el secreto es la paciencia y aquí lo que importa es como hacer billete mira el preso está bajando mira la mira la mira la deja que el preso te busque a ti si se puede ahí va ahí va rebote directo eso es al cinista de la verde super la roja bueno muchachos que Dios me los bendiga a todos y de esa forma cerramos eso es al cinista feliz cumpleaños para todos y el pum para todos ustedes de verdad que si se les quiere con mucho cariño muchísimas gracias por ese super chat que está entrando judy pérez muchísimas gracias mami se te agradece un montón de verdad que si gracias judy pérez por ese super chat muy amable eres y gracias a todos los que han entrado también y bueno somos alcistas vamos a ver que va a ser el precio de bitcoin vamos a ver que va a ser mañana el precio ya sabemos muchachos vamos a ver que va a ser mañana la bolsa ok así que vamos a dormirnos tempranito porque mañana es un día fuerte un día fuerte chavo gracias a todos ustedes muchachos gracias Guillermo gracias Valeria gracias Carburando mañana tenemos una sección nueva con Guillermo que se llama como se llama Guillermo naughty trading naughty trader naughty trader así que mañana tenemos una nueva de naughty trader así que va a estar bien chévere mañana vamos cada vez que estamos haciendo más segmentos mañana viene el segmento de naughty trader de bolsa así que buenísimo vamos a ver entonces ojalá que me hagan naughty 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 europa pero bueno naughty trader naughty trader vamos a ver mañana 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 van a decir pero esa no era la mía no tú eres Europa listo y vamos a ver porque me prometió Guillermo que lo va a hacer tipo de locutor así de televisión como es la cosa la bolsa sube 77% va subiendo por el 48% las agraciones de Estados Unidos se encuentran un poco atras agresadas con el pro así 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 vamos a ver si lo hace vamos a ver si lo logra bueno ya va ya va tú has visto te lo voy a decir el otro día me puse a ver el show de chao me encanta ese canal a veces me fascina porque es que Pablo es un vacilón es un vacilón 3 y 0 te lo escuchaste el otro día Pablo qué bueno se puso eso Pablo baja 5% 5% 2% 2% cuidado cuidado la vela la vela 22% 22 puntos puntos doble cero buscando el doble cero qué es esto bingo 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 Pablo bingo bingo yo no sabía ni lo que estábamos diciendo yo me quedé yo me voy para mi canal de swing trading esto es demasiado estresante pero fue muy bueno me encantó me encantó saludos para la gente allá de trading 0 con mucho respeto por supuesto mucho respeto la verdad que me fascinó me fascina porque chávez que hay que ponerle sabor a la cosa digo yo hay que ponerle sabor mira les voy a mandar a Valeria para allá que le encanta el scalping ay hombre me gustaría que me la interpreten como que me la interpreten no que me la entrevisten a Valeria yo soy ting atrévete 100% así mismo adelante vale ting atrévete eso Valeria es bien fiel a este equipo no hombre fiel fiel y ahora que es toda una peli negra naguara como está ta 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 te quiero mi Valeria sabes que te tengo un cariño grandísimo por estar diciéndole la foto que tengo como un montón de mensajes de la foto de perfil ahora ah pues yo te lo dije yo te lo dije bueno muchachos pero eso es exclusividad atrévete que Dios me bendiga mi Valeria de verdad que aparte de bonita inteligentísima que barbaridad que bueno que bueno a mi me preguntaron para cuando la cámara de Valeria chamo yo también estoy en esa ya pero ya Valeria se comprometió conmigo que cuando tenga la cámara vamos a sacar un segmento de Valeria y yo segmento va a ser bien chévere de una de una ahí va a estar nahuara pero de verdad a mí me lo dijeron en secreto como diciendo a ti te lo dijeron en secreto carburando y como diciendo ponele fichas a ver si pone la cámara y sale ahí con una camarita ay Dios mío Dios mío yo me comprometo de verdad o sea yo me comprometo no creo que haga un canal propio yo pero sí creo que pronto haga aquí o sea en YouTube no de pronto por Instagram sí voy a estar pero aquí si me van a ver de pronto en la camarita hay una pantallita de pronto con Drew hay un ratito y ahí van a ver no 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 tú me prometiste un programa un programa conmigo al día yo lo voy a diseñar o no ya hablamos de un segmento por lo menos no 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 dale la cosa es como es de una de una listo de una además que como que no tienes canal este es tu canal Valeria este es tu canal atrévete este es tu canal miren muchachos yo los quiero un montón pero yo me tengo que dormir no tengo voz miren ya miren muchachos ya van 278 cada vez somos menos vamos a hacer una cosa que se vayan yo me voy a quedar aquí hasta que queden solamente uno ay no mentira 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 yo los quiero mucho que Dios me los bendiga a todos y bueno llegó el momento ahora si nos fuimos que Dios me los bendiga a todos yo necesito que Suri se vaya a dormir porque mañana toca un día de descanso que cada uno de los que están aquí se vayan a dormir Suri a la camita Guillermo a la camita o Rosales a la camita o Rosales mi o Rosales mi caraqueña linda te quiero un abrazo para ti Rosales vamos a ver la salsa un día de esto Rosales te quiero Silvia Samano mírala ahí apareció Silvia siempre te veo y a veces se me olvida pero ahí está Silvia otra vez te quiero a la camita a todos muchachos Silvana a la camita buena noche buena noche buena noche todos a la camita a dormir Iron a dormir adelante Vale despídete descanse muchachos hay que también descansar para tener la mente fresca para hacer trading mañana listos carburando a despedirte abrazo para todos Guillermo a despedirte recuerden que todo es posible si así se lo proponen amén Denry a despedirte muy buenas noches para todos wow esa voz de galán no hombre buenas noches a todos que Dios me los bendiga que me los fortalezca que me les dé sabiduría que me les dé mucha sabiduría para poder entender la gestión del rey mucha sabiduría Dios dale sabiduría a esta gente que Dios los bendiga a todos dame like no se te olvide ajá y dice pum 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 saltadita vámonos vámonos con energía para la camita vámonos ajá ajá desfilando la camita apagando las luces del teatro apagando las luces del teatro apagando las luces ajá 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 y ahí se me fue me fui y ahí se me fue así y ahí se me fue y ahí se me fue y ahí se me fue